No queda ni una sola entrada, así que entendemos que hoy se va a superar el aforo. Señoras y señores, arranca la gran final de la Copa de Europa. A la izquierda de sus pantallas, con indumentaria negra y toques verdes forforescentes está el Sporting Club de Portugal a la derecha. Mallorca, Palma, Futsal, no va más. Crucen los dedos, hagan ustedes todos los rituales que sepan, recen lo que puedan también, porque acaba de empezar el partido y ya solo nos queda disfrutarlo. La pelota para Lua Müller, primer balón, primera posesión para el equipo que dirige Antonio Vadillo. Supera la medula Lua Müller, cuidado con errores, ahora en el inicio del partido se va para atrás. El cancerbero nacido en Sao Paulo, Internacional con Armenia, es primera pelota para el Sporting de Portugal. Y para empezar un poco, en esa guerra psicológica y de gestos, vamos a... Mira cómo se lo devuelve la subida a Guita, qué bien presionado Guita, a punto de meterse en un follón. Qué bien trabajado esa subida de Guita por parte de la defensa del equipo Balear. En unos días le ha durado la chaqueta, Cancho, exactamente 25 segundos para quitarse la chaqueta al entrenador del Sporting. Y te decía que con eso de los gestos que en estos tipos de partidos es importante, bueno, pues Sporting ha tenido que cambiar su indumentaria tradicional, ¿no? Bueno, son pequeños detalles que muchas veces te hacen, bueno, pues jugar menos cómodo de lo habitual, ¿no? Cuando te cambian la pista. La pelota en profundidad la buscaba Tajevi. Cuidado con ese balón arriba. Se va a marchar directamente fuera y es una de las grandes noticias del partido. Los que siguieseis la semifinal del viernes, visteis cómo se marchó lesionado Tajevi. Lloraba el iraní en el banquillo. Parecía que se iba a perder la gran final, pero hoy un hombre llamado para estas ocasiones está. Es de la partida, uno de los cuatro jugadores de Palma de la plantilla que tiene experiencia en este tipo de compromisos. Recuerden Tajevi, Ribillos, Chaguinha y también Marlon. Está recibiendo ahora mismo jugando de espaldas. Y es muy importante su presencia en la pista negra, en el 40 por 20 de la UEFA, en este velódrom de Islas Baleares. Ahí venía Ziquite, el dorsal número 6, una amenaza tremenda. Es difícil destacar a uno solo de los jugadores del Sporting Club de Portugal. Pero este Ziquite es un jugador verdaderamente peligroso, Cancho, que además tuvo la suerte de descansar mucho el pasado viernes. Sí, es verdad que tiene un vendaje muy aparatoso, su pierna más dominante en la zurda. Pero es un jugador que ha tenido la suerte de estar reservado el otro día muchos minutos. Fue un partido mucho más plácido ante el Anderle de lo que se podía prever. Y otra vez hemos vuelto a ver lo de la semana pasada, cambios en los primeros segundos. Bueno, es verdad que esto también son partidas de ajedrez de los entrenadores. En función del posicionamiento de los rivales, pues puedes cambiar una pieza. Están demasiado, muchas veces, automatizados ya los cambios, las parejas de marca o las propias rotaciones. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan. La pelota para Chaguinha ha salido con mucha personalidad. Palma avanzando, Chaguinha que hizo una gran semifinal. Cuidado, la entrada de cabinato. Va a subir la primera falda del partido. A ver qué decide. Ondrej Czerny, la pareja arbitral dirigida por este señor. Checo, Ondrej Czerny, uno de los árbitros con más experiencia internacional. Vemos de nuevo la entrada de cabinato sobre Chaguinha. Mira, vamos a verlo aquí. Mira, mira, mira. Cómo le caza con el pie derecho. Llamar la puntera, se le dobla. Bueno, ya estamos acostumbrados, Santi, si se acuerdan a las otras dos anteriores finales que hemos podido hacerlas también. Es de cómo sube el listón físico desde el primer momento el Sporting, ¿no? Te va a pulsar, te va a medir. A ver en qué medida eres capaz de aguantar ese envite, esos duelos del uno, los unos contra uno de los balones divididos. Porque saben que es un equipo muy preparado para este tipo de partidos. Es balón para el equipo español. Primera falta de la final se la lleva el Sporting Club de Portugal. Seguimos sin ver una acción de 10 metros. En los tres partidos anteriores, al golpeo, Kainan. El disparo de Kainan, la parada abajo de Guita. En ese primer disparo entre palos. De Mallorca, Palma, futsal en el partido. Ahí vemos una acción repetida, el zurdazo tremendo de uno de los principales miembros de la unidad de cañoneros. Sí, sí. Es que eso hay que verlo. Vamos a ver si va a pedir Challenger, porque es curiosísimo esa imagen. Le ha quitado la camiseta a Tallebi. Kainan, al disparo, a la volea. Sale dirigida directamente a Joao Matos. Ahí está un jugador que hoy está haciendo historia en el fútbol sala europeo porque alcanza los 76 partidos en competición europea. La leyenda del fútbol sala europeo, el capitán del Sporting. Tallebi en el interior del área, fuera. A la media vuelta pedía el saque de esquina Tallebi, el balón. Por encima del travesaño, Cancho, pero me gusta mucho cómo ha salido Palma al partido sin tener ninguna experiencia en este tipo de eventos. Efectivamente, creo que está saliendo muy concentrado sin entrar en esa provocación que podía haber. Buscando la pelota, buscando al pívoto, en este caso a Tallebi. Muy importante, muy importante el no perder la cara al partido en ningún momento. Sporting en 30 segundos te hacen descosido. Y ya le acaba de señalar ahora Cerny poniendo el listón. Esto es muy importante en los primeros minutos de este tipo de partidos. ¿Dónde ponen el listón los colegiados? Le empuja Tallebi a Ziquite. A mí me gusta que esa utilización de los brazos tan descarada que evita una progresión se sancione. Sea de quien sea, porque hay demasiados contactos. Y una cosa, creo que esto favorece a Palma. Porque si los árbitros colocan el listón un poquito más bajo, va a ser mejor. Porque todavía recuerdo aquella semifinal de 2021 en la que el Sporting sacó del partido a Inter a base de juego durísimo que los árbitros no quisieron sancionar. Así que yo creo que a Palma, en este caso, le viene mucho mejor que los árbitros pongan el listón bajo de la permisividad física en el partido. En Madillo eso lo ha hablado, lo ha repasado. Han visto muchos vídeos del equipo portugués. No solamente en esta competición, sino en la propia Liga Placar. Y saben que una de sus características es elevar la intensidad del partido hasta el límite de lo que marca el reglamento. Para arriba que se viene Luan Mürer. Dos minutos y medio de la gran final de la Copa de Europa de Fútbol Sala aquí en All Play. Durante todo el fin de semana disfrutando muchísimo del mejor torneo, de la mejor competición de clubes del mundo. Esta final a cuatro de la Copa de Europa. Con dos candidatos ya eliminados, se quedaron en el camino el Ander de Chiel Benfica. Y entre estos dos, señoras y señores, entre el favorito, entre el gran candidato y el sueño del aspirante, solo puede ganar uno. Y esperemos que sea el equipo balear, el equipo español. Tomás jugando atrás para Chaguinha. Dirigiendo el ataque Chaguinha, veía la subida de Kainan por ese perfil derecho, se marchó fuera. La experiencia en partidos de este tipo, sea de clubes o sea de selección, hay una palabra que es clave, que es la paciencia. Que tener paciencia, al cabo del partido se van a cometer errores, vas a tener tu oportunidad. Lo que no puedes cometer por la ansiedad, errores o precipitarte. Cuidado que sube ahora Alex Merlin, zapatazo durísimo del mago del fútbol Sala Mundial. Buscando con la punterita de la pierna derecha la escuadra de la portería de Luan Müller. Se le marchó fuera el disparo al ala de Dourados. A mí me preocupa más la segunda rotación de Sportinec. Cuando aparezca Pani Varela o aparezca Eric, por ejemplo, me parecen mucho más peligrosos. Estos dos jugadores, tanto Merlin como Cabinato, son estrellas, son jugadores mágicos. Pero en la edad ya tiene el espacio de fractura. La pelota para Mallorca, Palma Futsal, jugando Luan Müller. Apoyándose en Tayevi, Tayevi retrasó para Chaguinha. La apertura para Kainan, que también lució y brilló en esa primera semifinal. O en la segunda semifinal, mejor dicho, frente a Benfica. Se anima Luan Müller para salir de la cueva con la presencia amenazadora de Cabinato. Recupera el balón en el Sporting Club de Portugal. Se la queda Alex Merlin apoyándose atrás Merlin en Tomás Pasó. El presente y el futuro del cierre del fútbol. Sale portugués, tanto en la selección como en clubes. Qué bueno. El balón para Cabinato, subiendo Cabinato. Que bien le cerró a Chaguinha. Y le van a marcar falta a Chaguinha. Pero sí. Se levanta a protestar todo el banquillo de Palma. Yo esta no la vi por ningún sitio. Pero yo creo que no la ha visto tú ni Cabinato. Vamos a ver por qué. Le da, le da, le da. Pues sí, sí. Sí que le da. No lo protestó Cabinato. No parecía en primera instancia. Pero sí, sí, nos tenemos que corregir porque la repetición no deja lugar a dudas. Le da en el pie de apoyo Chaguinha a Cabinato. Que se tira con un poco de delay. Cabinato, pero sí, sí. La falta, desde luego, el contacto existe. Sí, pero hay contacto. El contacto existe. Lo vio muy bien Cherny, que estaba muy cerquita. Es jugado a balón parado para Sporting Club de Portugal. Cuidado con esta disciplina. Sí, es que hay tres en barrera con Marlon quebrado. Ojo, porque... Maneja muy bien el balón parado del Sporting Club de Portugal. Se mueve, yo amando. Tomás pasó, se le queda a Merlin. Qué bien, taporaron a Merlin. Intentando salir de la cueva ahora al contraataque. Palma. La corría por allí Tomás, que estuvo brillante en la marca el pasado viernes de Vinicius Rocha y de Jacaré. Sí. Dos pivots de lo mejor de Europa. Y estuvo muy, muy bien Tomás. Tanto Tomás como Marlon, que se iban turnando a la marca de Jacaré y de Vinicius Rocha. Y ahora en la falta ya hemos visto la riqueza táctica de Sporting, ¿no? En los equipos de en unos días. No nos olvidemos que lleva 11 temporadas, ¿eh? En el equipo. Vamos a ver cosas muy trabajadas, muy de mano de entrenador. Y ahí hemos visto la falta, ¿no? Poniendo dos hombres por delante para que la barrera ni el portero vean el movimiento. Bien abierto Palma. Cuidado, Luan Múler. Es falta. Es falta clara de cabinato cuarta del partido. Segunda para Sporting Club de Portugal. Arriesgó Luan Múler. Está muy valiente Mayor Capalma. Sí, y Luan Múler en particular, ¿eh? Porque ahora, si te fijas, estaban los cuatro abiertos. Nadie guardaba la viña. Se fue para arriba contra cabinato Múler. Vino Ziquite a la presión. La falta clara sobre el cancerbero nacido en Sao Paulo. Sí, algunos pueden sorprender un poco que no esté Carlos Barrón en la portería. Lo hemos ido explicando en las retransmisiones. Sí, son dos grandes porteros en cuanto a su oficio natural, que es la de parar balones. Pero el brasileño nacionalizado armenio es mejor en la salida de balón con el pie. Eloy Rojas, señoras y señores, al golpeo. Minuto 5, primera parte, final de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Con el Mayor Capalma Futsal buscando ese sueño de todos que siempre ponen en su hashtag durante toda la competición. Tomás pasó y Eric en la barrera. Viene Eloy Rojas, el gaditano, con la pierna derecha, busca portería de manera directa. Se topa con el jugador portugués nacido en Guadalajara, México. Y próximo jugador del Barça. Menudo fichaje este Eric de Mendoza, futbolista universal de una pieza. Sí, un fichaje además que ha traído mucha desilusión en los seguidores esportinguistas. Incluso hicieron en las redes sociales un llamamiento para que se quedara. Pero al final ha optado por venir al Barça. Que fíjate, ya tiene un potencial el equipo. Es verdad que tiene que haber salidas en el equipo. Pero Eric es un extraordinario fichaje. Se retira Tomás Pasó. Además, 27 años solo Eric. Está en ese momento ganador de todo con clubes y con selecciones. Tocando a Tayebi. La espera a la izquierda Chaguinha. Se desmarca Kainan. Intentaba Tayebi combinar con Kainan. La pelea con Eric por hacerse con la pelota. Este Eric es un tipo verdaderamente duro. Se termina marchando Eric. Cuidado peligro. Le agarra Kainan. No le quedó más remedio. Va a ser la tercera. Y cartulina amarilla para el jugador nacido en Florianópolis. Primera amarilla del partido. Tercera falta en solo cinco minutos. Esto no es una buena noticia para Mallorca Palma Futsal. No, ahí Tayebi es el que empieza complicando la jugada. Estaba viendo que ese balón ha estado a punto de salir por la lateral cuando lo recupera Eric. Y ahí vemos el agarrón de Kainan que sabía que no le tenía que dejar progresar a Eric de Mendoza. Sí, yo creo que lo que están hablando es Tayebi y Kainan. Es decir, había cuatro jugadores en muy poquito espacio y no había salida. Bueno, vamos a ver porque otra vez falta peligrosa. Siempre son peligrosas con un equipo que tiene trabajadísimo el balón parado. Cuidado que viene Merlin. Disparo directo. Bien, Luan Muller. Cogiendo confianza también el guardameta brasileño. Saque de banda desde la izquierda para el Sporting Club. Bien, de cabeza arriba Tomas. Ahora va a presionar a Matos. La deja salir el capitán. Y mira quién entra a la cancha. Pani Varela, señoras y señores. El futbolista Cabo Verdiano. Muy, muy, muy peligroso. Fue, yo creo, el mejor de la final del Mundial que disputó hace unos meses Portugal contra Argentina. Terminaron dándole el MVP a Ricardo por su trayectoria. Pero desde luego Pani Varela hizo una final impresionante. Pelota para Sporting Club. El balón que lo toca Mario Rivillos. Primeros minutos de Mario Rivillos en el partido. Viene de firmar una semifinal. Trepidante Rivillos contra el Benfica. Para siempre ya esa carrera por el ala derecha para asistir a Tayevi. En el que fue el 3 a 0 para Palma. Un jugador muy importante por la experiencia que tiene tanto con Inter como con Barça. Buf. Uy, ese balón. Marlon a córner. Esa carrera y esa conducción y esa claridad luego a la hora de pasar el balón, ¿no? Extraordinario Rivillos tiene muchísima experiencia. Uf, el golpeo ahora Dugo Neves. Primera intervención también en el partido del Internacional Portugués. Marchó desviado el zapatazo del máximo goleador del Sporting Club en esta competición, en esta temporada. Vamos a ver, porque ese es un jugador y que también en los unos contra unos, si tiene su día, es un jugador determinante, ¿no? Normalmente es bastante irregular en este tipo de acciones, pero como esté muy motivado, jugador que es muy complicado de marcar. Muy rebelde en la pista. Solo 22 añitos, ¿eh? A punto de estar... No, acaba de cumplir los 23. El 5 de mayo cumplió los 23, así que el viernes celebró su cumpleaños pasando a la final de una Copa de Europa y firmando un doblete, si no me equivoco, Neves. Porque uno le tocó a Eric, pero la UEFA terminó dándoselo a Neves. El balón lo quería filtrar dentro Mancuso, que está también viviendo los primeros minutos de su vida en una final de la Copa de Europa. Para Ibarre, la quería jugar arriba en la paralela. Lo cazó Rivillos, la aplaude el público balear. Este ambiente sensacional que hay en el velódromo de Palma de Mallorca. Bueno, Rivillos. Procedente del Levante, después de su paso por Carvicier Torrejón, por Movistar Inter, por el Barça. El balón busca a Hugo Neves, bien defendido por delante y por detrás. Por el conjunto de Antonio Vadillo, se la quita de encima, no quiere líos en esa zona del campo Marlon. Espelota para el Sporting Club. Seis minutos ya transcurrido de esta primera mitad de la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Mayor Capalma Futsal buscando el primer título de su historia. Cuidado, al giro de Hugo Neves va a tener el uno contra uno contra Luan Muller. Viene perfecto en la ayuda Eloy Rojas. Rapidísimo en el achique Luan Muller. Y muy rápido por delante también Eloy en esa primera gran ocasión del partido para Sporting. Es lo que te decía, eso es lo que tiene Neves. Fíjate qué rápido, cómo se anticipa a Marlon. No, Marlon ahí va a anticiparse, pero qué bien pone el cuerpo. Y luego el control, es extraordinario. Porque no es nada fácil donde ya se te echaba el otro rival ojo con este chaval. Porque es muy, muy bueno. La pisada rápida. Luego dudó ahí medio segundo. Sí, perdí. Y le dio tiempo a Eloy Rojas a llegar. El balón para Marlon en el interior del área. Dicen córner, los colegiados dicen, los futbolistas del Sporting Club que no. Pero ya lo que digan no tiene mucha importancia. Ahí es donde se trabó un poquito la pisada. Y porque llegaba Eloy también y ya era más complicado. Buena parada de Luan Muller con la manita derecha. Importantísimo el nivel de los porteros. Entonces, se suele decir, ¿no, Cacho? Que los jugadores ganan partidos y los porteros campeonatos, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo este tipo de finales. Y ya con el futbol sala tan moderno, ya no solo es lo que pare, ¿no? Sino lo que genera. Hemos visto hoy marcar a Ron Caglio. Vimos el otro día marcar a Leo Gugiel. Bueno, pues estamos viendo goles de porteros. Guita es un especialista. Luan Muller es un especialista en el juego con los pies. Ya es completamente obligatorio para cualquier portero de la era moderna del futsal manejar los pies. La salida de balón, esto que está haciendo ahora Luan Muller. Pelota larga para la presencia de Manguso. Era difícil quedarse con esa pelota para el futbolista de Río de Janeiro. Vamos a ver, porque van dos balones seguidos que han llegado al pívot a Neves. Y parece que está ganándole la partida a Marlon. Vamos a ver a la tercera. Mira, vuelve otra vez. Cuerpeando muy bien Neves contra un cierre experto. Mira, ahora, sin embargo, le saca Marlon la faltita a Neves tercera del Sporting Club de Portugal. Sonríe Marlon, que le terminó sacando la falta en este segundo pite. Bueno, es que a Hugo Neves se le ha ido un poco la... Me parece perfecto la decisión del árbitro. Es que no hay balón por medio. Pero ha pasado lo mismo en la anterior que le han invitado a Palma. Es que eso no se puede permitir. Y ya está. Es que si dejamos que pase eso... Vale cualquier cosa. Vale cualquier cosa. Es imposible recibir un balón si te están empujando con las dos manos sin balón. Nada, pero... Ahora, que mantengan ese nivel. Sí, claro. Es más lucha libre que futsal, si dejamos que pase eso. Es que al siguiente contacto que haya, ya verás, sea de donde sea, se lo van a pedir. Mario Rivillos tocando. Palma futsal. Avanza Luan Muller. Se abre Eloy Rojas. Se mueve también Marlon. Viene en circulación Mancuso. La apertura a la izquierda para Eloy. Vamos a ver si saca el genio gaditano por la parte izquierda. Encarando a Pauleta. Muy encima en la marca Pauleta. No deja ni respirar, ni resquicio en la defensa Sporting Club. Sube otra vez Luan Muller para generar superioridad. La dejada buena de primeras de Marlon. Con la izquierda para Eloy. El disparo de Eloy. Mira, 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 mira. Cómo lo celebra Neves. Pero muy bien la prolongación de Marlon, ¿eh? Una vez que aprietan al portero, fíjate ya. Inviertes el juego. La celebración de Hugo Miguel Neves Silva. El pivot portugués que está un pelín pasado de vueltas. Y a ver si lo puede aprovechar Palma para sacarle alguna falta más o alguna amarilla. Porque está tan, tan, tan revolucionado que a lo mejor le pasa factura. Marlon forzando un saque de esquina. Le tapó Eric esa pisada a Marlon Oliveira. Yo creo que tenemos confirmado, Santi, que Ziquité no tiene que estar al 100%. Porque en un partido como el de hoy y tan descansado como viene de la semifinal es raro. Sí, ese vendaje en la rodilla izquierda nos da pistas, se equivoca ahora en el córner. Cuidado que se le queda el balón a Mario Rivillos. Intentó Mario meter esa bola adentro. Y dudó Guita en tocarla. Es que venía con efecto. Entonces a lo mejor si la tocas esto ya no solamente que vaya afuera. Es que a lo mejor te caes. Porque venía con el efecto complicando el giro. La pelota atrás para el disparo de Eloy Rojas. Cuidado con ese balón rechazado. Marlon para Mancuso. ¡Vamos, Mancuso! ¡Guita! Se queda la pelota suelta. Se la queda Pani Varela. La ha tenido Mancuso Rivillos al suelo. Y le van a marcar la falta y es la cuarta. Se precipitó ahí un poco Mario. Bueno, pero bueno. ¿Qué hace Pani Varela? Pero ¿qué hace Pani Varela? Se ha vuelto loco. Es que es. Cartulina amarilla para Pani Varela. Ahí no tiene que meterse. No tiene que meterse Palma. Ya ha cometido el error el Pani Varela. No tiene que meterse ahí en nada mayor que a Palma Futsal. La falta de Rivillos que se precipitó. Pero luego vino como un loco Pani Varela para empujar a Mario Rivillos. Se lo está intentando explicar a Pellissier. Que iba corriendo ya. Ibas corriendo pero hacia Rivillos. Pero esto es lo que quería Sporting. Por lo menos sabíamos que iba a buscar este tipo de situaciones. Que te desconcentran. Sabíamos que es el estilo de Sporting. Además de las cualidades deportivas que tienen. Ahí hay una patada a Mancuso justo antes del disparo. Vamos a ver. La secuencia repetida. Ahí va Mario. Se tira al suelo. Le hace falta a Pani. Ahí le dice algo. Y a Pani le dice que se vaya. Mario no se termina de quitar. Y se lo lleva puesto el Pani Varela completamente a propósito. Con Pellissier a 30 centímetros. Ahí está. Pone duro el pecho Mario que ve que se le viene encima a Pani Varela. Incluso da un pasito a la derecha para que sea más evidente. Echa el sedal. Va recogiendo poquito a poco. Y entra Pani Varela como un loco. Así que bueno. Pues la cuarta falta de palma que fue una mala noticia. Pero esta cartulina amarilla para Pani Varela. Pero se equivoca Pani Varela. No solo por la acción. Sino por la importancia de las tarjetas en este tipo de partidos. Un minuto 8 con una tarjeta. Un jugador tan caliente como Pani Varela. Desde luego le va a mediatizar. Vimos en la semifinal Santi como Benfica perdía. A Vinicio. Y lo que le supuso en la semifinal. Y luego él no poder jugar el otro partido. Aquí no va a haber siguiente partido. Pero sí jugar mediatizado. El manejo de todo eso tiene muchísima importancia en una final de la Copa de Europa. Ahora se le marchó. Bueno, la defensa de Kainan de Matos. Y me ha gustado también ver a Marlon no achicarse. Porque Sporting Club te suele intimidar en este tipo de acciones. Y ha ido Marlon ahí a la guerra. Es un jugador muy experimentado también. Al que no le tienen que explicar que las marionetas tienen hilos por detrás. Y ha ido a ver qué pasaba. Cuidado el ataque. Cleber. Primeros minutos del partido para Cleber. El disparo lo saca Guita. Le buscó abajo las cosquillas. Cleber con ese disparo. A Guita. La parada de Guita va creciendo en el partido Palma Futsal. Que está igualando la intensidad. Igualando la calidad. Igualando la grandeza de Sporting Club. A la carga Kainan. Vamos Kainan. La pisada. El disparo. Guita. El público ya ha elegido su candidato. Pan y Varela sin lugar a duda. Y lo que dice tú de Marlon es verdad. Es un jugador con muchísima experiencia. Un ex de Barbosa. Un equipo dominador en Brasil y de la Intercontinental. Y aquí estuvo en Inter. Muy, 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 muy satisfecho de cómo está encarando el partido mayor que a Palma Futsal. Desde luego Vadillo tiene que estar feliz de cómo su equipo está igualando en todo a Sporting Club de Portugal. Es que le está mirando a los ojos. Le está mirando a los ojos. En estos 8 minutos y 14 segundos nadie podría adivinar. ¡Mira ese remate! ¡Qué parada de Guita! ¡Qué parada de Guita! El remata a la media vuelta de Tayebi. Vaya latigazo del iraní que mira la grada. Que se lamenta pero también sonríe. Y cuando los tíos como este sonríen es una buena señal. ¡Qué parada de Guita! Cancho con la mano izquierda. Lleva dos, eh. Lleva dos paradas. El disparo de Tayebi. Pero desde luego es para estar muy, muy satisfecho Palma Futsal. Muy orgulloso todo el fútbol sala español. De cómo su representante en esta final a cuatro de la Copa de Europa. Se desempeñó el otro día las mil maravillas contra Benfica en un partido que había que sufrir. Y hoy está igualando a Sporting Club de Portugal. Y ahora ya puede pasar cualquier cosa evidentemente. Pero estos nueve minutos son gloria bendita para Mallorca Palma Futsal. En la pelota recibiendo primeros minutos para Diogo Santos. En el partido ha salido también Sokolov. Este número 13 que tienen en la parte izquierda de su imagen. A la recuperación Chaguinha. Se viene arriba Chaguinha. Estuvo listo Sokolov porque le molestó lo justo. Sin hacerle falta. Sacará de manda el equipo Lisboeta. Ojo a este jugador, ¿no? Jugador ruso. Buen pivot, buena ala, buen pasador, buen finalizador. Verdad que no estoy teniendo muchos minutos, pero ojo con él. Cuidado con Guita. Cuidado con Guita que sube por la derecha. Guita va a buscar el disparo. ¡Fuera! ¡Fuera! Le hicieron el pasillito para que Guita probara fortuna. Desde fuera el lanzamiento con la derecha. ¿Cuántos kilómetros se hará en uno días en un partido? Paseando de un lado a otro por el área técnica. Sin la chaqueta. Le sobra la acreditación. Le sobra todo. En uno días el técnico. Desde hace ya un montón de temporadas de Sporting Club. Dubla pelota larga para Tayebi. Quería finalizar Tayebi. Sabía que no llegaba en la mejor posición para el disparo. Zurdazo del Irari por encima del travesaño. Joao Matos. ¡Ay, Tayebi! ¡Ay, Tayebi! ¡No coges! ¡Ay, Tayebi! ¡No coges! Cortó el balón de Joao Matos. La leyenda del Fútbol Sala Mundial. El cierre Lisboeta. Ya inicia jugada para su equipo. Guita con Joao. La espera a la derecha. Tomás pasó. Cuidado con esa diagonal de Tomás. Pasó el cambio de ritmo. ¡Qué bien! ¡Qué atento! Tomás abajo para cortar. Se va la carga. Chaguinha contra el mundo. Chaguinha por la derecha. ¡El disparo de Chaguinha! ¡Guita! ¡Qué buena la acción ofensiva de Chagui! Intentando en ese balón cruzado castigar la portería de Guita. Que ya acumula a cancho tres o cuatro intervenciones de mucho mérito. De Berlín. Se marcha a recuperar oxígeno. Kainan de Matos. Uno de los principales miembros de la unidad de cañoneros. De Mallorca, Palma, Futsal. Lo vemos desde otro ángulo. La parada abajo de Guita con esos guantes que tanto daño hacen a la vista. A mucha gente, a mucho purista del fútbol sala. Matos intentaba jugar de tacón. Ha caído por allí. Tayebi que protesta. Un choque con Tomás. Pasó. Picando a los suyos, Joao Matos. Sí. Cuidado ahí. Que se están enganchando Tayebi. Y pasó. Le dice Pellissier que sí. Que tranquilidad. Hasta ahora bien los árbitros, ¿eh? Cancho. Partido complicadillo también, ¿eh? Y de momento bien los árbitros. Alex Rodrigo da Silva Merlin poniendo el balón en marcha. Atrás para Guita. Cuando en este momento, señoras y señores, superamos el Ecuador. De la primera mitad. No. Hoy precisamente no les van a ayudar. Está bajo José Inta Yebi. Ex-Benfica, entre otros equipos. Disparo de paso fuera. Vaya latigazo que se ha sacado ahora. Tomás Eduardo Carrizo pasó. No me atrevo a decir si el pequeño o el mayor de los hermanos pasó. Porque como son gemelos, ganchos, siempre hay uno que nace un pelinante segundos antes que el otro. Pero no me atrevo a decir quién es mayor. Si Tomás o Bernardo, al que vimos el otro día unos minutos en acción, en la goleada del Sporting Club frente al Anderlecht. Chaguinha con la bola. La pelota arriba para Sokolov. Cuidado con Sokolov, que se quiere abrir para su pierna buena, para la zurda. Lo sabe Tomás, que le defiende bien el balón atrás para Joao Matos. Nos ofrece en la derecha, de nuevo pasó, le va el balón a Tomás. Jugando con Joao Matos. Apertura a la izquierda, algunos problemas. Ahora ha preparado Ziquité para volver a la pista. Buscaba en la pared. Está jugando Palma, un nivel brutal. Tremendo Palma, cómo está plantando cara al gigante del fútbol, sale europeo. Cuidado ahora la pérdida de Chaguinha. Se anticipa Ziquité, Ziquité en la dejada para Joao Matos. Hay que defenderlo. Bien, Kleber. Bien, Kleber, taponando. Y luego Tomás despejando esa pelota. No le hace falta mucho tiempo en pista. Cuidado ese balón para Joao Matos que quería prolongar con la pisada. Se lo permitió Palma, Joao Matos con 36 primaveras. 36 años Joao Matos. Cuidado con Ziquité. Ahí está Ziquité intentando dejar el balón. Qué bueno Tallévi. Salía a la contra Tallévi. Señala la falta a Pellissier. Se la marca a Alex Merlin, cuarta de Sporting Club de Portugal. El abrazo entre los dos jugadores que han compartido mil batallas. Y la reconoce Merlin con el pulgar hacia arriba. Ahí está la falta. Le saca el brazo izquierdo. Es clara, clara la falta de Merlin. El partido es alto. Las acciones de balón dividido de uno contra uno están siendo elevadas. Con lo cual es probable que veamos la quinta. Ya la sexta no me atrevo Santi, pero la quinta es muy probable. Sí, sí, sí. Vamos a ver, eso es difícil de saber. El partido va como el viernes en el Benfica. Nueve minutos, cuatro faltas cada equipo. Luego la cosa se quedó con 5-4 y no llegamos a ver acción de 10 metros. Vadillo dirigiendo a los suyos. Desde la zona técnica. Hace nada, unas temporadas estaba él en la pista. Chaguinha apoyándose en Clever. Se desmarca y se despega Mancuso que se mueve también. Se ofrece a la derecha. Luan Muller, muy, muy valiente Mayor Capalma. Ahí viene para arriba Luan Muller. Avanzando y cruzando la divisoria con lo que se ha convertido en un jugador más. Se va de Merlin. Hay que terminar esa jugada. Cuidado que ha estado a punto Merlin de cometer falta. Luan Muller que no está en portería. Mancuso, Guita, córner. Córner. Tiene una ocasión clarísima otra vez Palma. De cara de Mancuso. Los ojos inyectados. En pura concentración. Chaguinha jugando atrás. De nuevo para su portero, para Luan Muller. Para arriba que se viene. El futbolista ha llegado esta temporada a la plantilla de Palma. Apertura a la derecha. Puede buscar el disparo. Mordido. Más fácil para Guita. A la carga se viene de nuevo Sporting Club. Pero le echa rápidamente para atrás en un balance defensivo. Mucha calidad en los controles, en los pases. Cuidado con Cavinato. El choque de Cavinato con Chaguinha. Le aguanta bien el envite a Diego Simón y Cavinato. El ala. Nacido en San Lorenzo del Oeste. Cavinato es del 85, cancho. Ayer fue su cumpleaños. 15 y 23. 38 años cumplió ayer Cavinato. Vamos a ver los segundos palos. Porque hasta ahora mismo es una opción que ninguno de los dos equipos ha sacado rendimiento. No ha habido pocas opciones. Se están tapando muy bien. Pasando de 5 en este ataque Sporting Club de Portugal. Porque Guita ha superado la medular y se ha convertido por tanto en un futbolista más. Amaga, Guita con ir, venir. El portero de Maguá abriendo a la derecha para Ziquité. En 5 para 4 por primera vez en el partido. El equipo del 1 días. Amaga con el disparo. Guita, el disparo fuera. Uf. Uy, que zapatazo de Guita. Que se lo pensó un poquito y al final lo sacó. Lo vemos desde atrás perfectamente bien. Rozando el poste derecho de Luan Müller. Sí, eso es lo que cuando tienes una defensa tan clara 2-2. Se genera ese pasillo central. El portero o el jugador de campo que esté haciendo el 5 contra 4 tiene buen disparo. Siempre es la primera opción. Ahí viene Eric. Eric peleando con Mancuso. No, no, ese balón se ha ido. Cerny. Ese balón se ha ido por la línea de fondo. Llegó Eric, pero yo creo que había superado completamente esa línea de fondo. Es saque de esquina a favor del Sporting Club. Vamos a ver aquí. No sé si me va a dar la razón o no, pero yo... Venga, vale. Firmo el empate. Jueguen. Jueguen, jueguen. Sí, sí, no, no salió. Quería llevarla fuera. Mira, preparado Esteban. El único español en las filas del campeón portugués. Esteban Cejudo, ex de Levante. Preparado para saltar a la pista con Pani Varela. Yo creo que a Pani Varela le ha metido en unos días dentro y le ha dicho. Hasta que baje la temperatura, ¿eh? Claro. Sí, sí, porque estaba muy calentito y había visto una amarilla. Cuidado que viene otra vez para arriba Guita. Empieza a animarse con el 5 para 4 Sporting Club. Bien, Rivillos abajo. Cuidado el rechace. Cabinato, Luan. Se la llevó Cabinato. Disparó para Luan Müller. Hay que hacer ayudas ahí a Mario Rivillos, ¿eh? Hay que hacer ayudas en banda. Qué mala leche llevaba ese disparo de Cabinato tratando de superar por el primer palo. Otra vez Cabinato, fuera. Dicen los árbitros que saque de esquina. A 6'48 de llegar al descanso de esta trepidante, intensísima, emocionante primera mitad de la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala 2023. Jugando Eric. La pelota para Cabinato. Apoyándose Cabinato atrás en Guita, que se está animando mucho a superar la medular. Ahí jugando al gato y al ratón. Guita ya saben que si se queda allí son 3 segundos, pero si pasa es jugador de campo. Otra de Cabinato. Cuidado, ¿eh? Que lleva 3 seguidas Cabinato. Y este es de los que no perdona. Se le marchó fuera la volea al futbolista brasileño. Bueno, quizá, quizá dentro de que no lo está pasando muy mal, los minutos peores de Palma en el partido, estos dos últimos. Sí, sí, ahora mismo está demasiado hundido. No tiene la pelota y cuando uno no tiene la pelota te toca defender o ir a presionar y robar. Está todavía en una situación intermedia. Para arriba que se viene Guita. Cuidado con ese balón en la paralela para Ziquité. Cae Ziquité. Marlon que no le deja ni respirar. Que se hace sentir por detrás. Saque de banda mayor que a Palma futsal. Bueno, pero el jugador más adelantado de Palma, el que está en el pico, está molestando bien a Guita. Es verdad que no está haciendo pases como dos. Los tiene que forzar y ahí hay margen para el error. Para arriba que se viene otra vez Luan Muner. Cuidado con la subida del cáncerbero. Ha caído en el interior del área. El remate y el gol. Gol, 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 gol. Super Mario no es italiano, señoras y señores. Super Mario nació en Torrejón de Ardoz un diciembre del 89. Super Mario con la zurda. Sí, sí, tú. Sí, sí, tú. Super Mario Rivillos acaba de poner por delante en el partido. En la final de la Copa de Europa. A Mallorca, Palma futsal. Tiene que agradecerle mucho a este tipo, a este valiente, a este Luan Muner. Que llevó la jugada hasta el área. Para que Mario con la zurda la metiese para adentro. Da primero Palma futsal. Marca Super Mario Rivillos. Palma 1. Sporting Club de Portugal 0. Bueno, es verdad que hay que tener luego la suerte de que el rebote cuando te estás cayendo vaya a tu compañero, ¿no? Pero hay que reconocer primero la calidad de Mario Rivillos en ese balón de primera ponerla arriba. Pero lo que ha hecho Lucian Muner es de jugón, no es de un portero. Es de un tipo valiente. Un tipo que se mete entre tres jugadores portugueses y es capaz de dejar su portería a 30 metros y seguir intentándolo. Eso cuando arriesgas tienes premio. Y el premio es que Palma va por delante. Fantástica la jugada de Luan Muner. No era la primera que hacía. Y cómo estaba ahí Rivillos. Atento. Tan adelante y contra tres, ¿eh? Sí, sí. Con la caña para meterla para adentro. Esta no la pudo sacar Guita. Y sube el primer tanto al marcador. En este 7 de mayo para la historia. Se adelanta Palma en el partido. Este tipo ha firmado el gol. Mario Rivillos. Pero señoras y señores, después de una gran semifinal con una asistencia en jugada supersónica. En recorrida memorable. Que marcó Tayevica. Marlon a la media vuelta para la subida de Kainan. Vamos a ver por qué. Parece tambalearse un poquito. Un poquito. Tambalearse el campeón portugués. Mira, en una plantilla, Santi, tú tienes que tener jugadores regulares. Jugadores constantes. Por ejemplo, en Palma tenemos a Tomás. ¿No? Que es un jugador que percebe que siempre da la cara. Un jugador que siempre está a un nivel alto, regular. Y luego tiene que tener los talentos, como Mario Rivillos. Jugará desde la parte derecha. Kainan de Matos. 6 para llegar al descanso. El disparo exterior. Se marcha muy arriba. En el lanzamiento lejano de Clever. Ahí está Antonio Vadillo. El técnico jerezano. Que puede entrar. Ya está en la historia de Palma Putzal. Pero puede entrar como el tipo que ganó su primer título. ¿Y qué primer título sería? Que da mucho. No me atrevo ni a pensarlo. Para arriba que se viene Marlon. Jugando a la izquierda para Kainan. Kainan en 15 metros. Se lo piensa el zurdo. La retrasa para Clever. Que mira a Luan Muller. Que no sé yo si se va a volver a animar. Cuidado con ese balón de Luan Muller. En la diagonal perfecta para Tayebi. El control no es tan bueno. Se le marcha. Ese balón a Tayebi. Saque de banda Sporting. La sirve Caminato. Desde la parte derecha. Baraguita. Se amagaba con subir porque al final se queda. Los ánimos y los pitos de la afición balear. Se precipita Pani Varela. Fíjate que justo veníamos diciendo que eran los minutos de más sufrimiento de Palma. Es la única cosa. Le dicen uno a Pauleta. Sí. No sé exactamente cuál era la cosa. Pero la perdió Pani Varela. Y ahora tiene dudas. Sporting Club de Portugal. A ver si puede aprovecharlo. Uy, madre mía. Qué golpe se ha llevado Esteban de Kainan. Que fue con todo. Se levanta Esteban que se cruzó muy bien. Sí, porque además Santi el gol lo ha encajado en el mejor momento del Sporting. Sí, sí. Y eso siempre te deja un poco de dudas. Servirá desde la derecha Kainan de Matos. El ex de Viñalba y Valdepeñas. Ese balón en paralelo para el control de Tayevi. Sí, sí. Ahí había que seguir los consejos del gran Kike Bonet y mandarla para cualquiera que elijas en la grada. Marlon no tuvo dudas. El balón arriba. Buscando a Esteban. Muchos más minutos Marlon que tomas en el cierre. Está tirando hoy de experiencia Vadillo. Marlon, como te decía, jugador más acostumbrado a finales que tomas. Ahí vemos cómo se marcha Kainan. Vamos a ver si evita que la pelota salga por la lateral. No. Se le fue por un pelo a Kainan ese balón. No, no, pero está bien. Está bien. De una jugada individual, de una jugada valiente de la que ha nacido ese primer gol. Jugando de nuevo Sporting. Por la parte derecha. Abriéndose a ligera para Pani Varela. La devolución de Pani para Guita. Se equivoca ahora Tomás. Pasó. Son minutos de dudas. Son minutos de un poquito de zozobra para el Sporting Club de Portugal. Pero es que esa es una jugada muy habitual en Sporting, ¿no? El hombre del centro parece que va a recibir. Deja pasar, arrastra a su defensor y aparece el ala contraria. Por eso se desesperaba. Pasó porque era una jugada muy habitual el equipo Lisboeta. El balón largo ahora de Marlon que se marcha directamente fuera. Mira, 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 mira. También Ziquité tratando de meter a los suyos en el partido. Con lo jovencito que es y ya la jerarquía que parece tener en ese equipo. Pauleta la deja en corto para Pani Varela. Toca Guita. Viene ahora la salida del balón en el Sporting Club que supera la medular. Viene a cerrar Tallebi. El posible disparo de Pani Varela con la zurda. Fuera. Directamente fuera el lanzamiento de Pani. Es saque de portería para Palma a cuatro minutos de llegar al descanso de esta primera mitad. De la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Qué suerte poder vivirla con todos ustedes. Luan Muller en cortito. Para Kainan. Se ofrece Chaguinha. Vamos a ver ese balón a pivot. Recibe Tallebi. Vaya jugador está allí. Madre mía. Marlon. Para Kainan. Se ofrece de nuevo otra vez Chaguinha. Dribla y se va para arriba. Jugador de tapera. Eso parece falda de Tomás Pasoso. Sobre Tallebi. Dejan jugar los colegiados. Tampoco lo protestó el iraní. Por la línea de fondo. Ahí se resbaló Tallebi. Ahí. Y perdió la verticalidad. Para arriba. Que se viene otra vez Pani Varela. Es un toma y daca ahora mismo. Cambiando. De izquierda a derecha Pani para... Tomás Pasoso. Preparado Ribillos para volver a la cancha. El autor del tanto que ahora mismo daría la Copa de Europa a Palma. Eso no es falta porque Kainan yo creo que más allá de rebañar, despeja limpiamente la pelota fuera. Ya saben que está en juego la quinta falta. Está en sorteo. Ahí vemos la acción. Bueno, lógicamente al final me imagino... La mayoría de los ataques anti de Sporting están viniendo por la izquierda, ¿no? Con jugadores diestros a pierna cambiada para intentar salir hacia adentro. Mira, vamos a ver la jugada otra vez que... Primero se va de Esteban, luego de los dos. Y es que es asistencia al final de Luan Muller, ¿eh? Es asistencia porque parece que la despejaba Guita, pero no, no. Luan Muller la toca con la izquierda para Mario Ribillos que con la zurda la mete para adentro para dar el primer tanto del partido a Palma. Y la victoria momentánea en el marcador. Servirá desde la izquierda el Sporting Club de Portugal. La jugada de estrategia de Tomás pasó, se les coló por allí. Luan Muller pide explicaciones a los suyos. Qué estúpido, pero está muy estudiada la defensa por parte de Vadillo. Fíjate cómo en el momento que el hombre del Sporting se mete en la línea... El cabezazo de Neves viene Mancuso para despejar. Corner desde el otro lado para el equipo que dirige en uno días. No está dejando meter balones interiores y cuando llega automáticamente llega la cobertura y no hay posibilidad de segundo pase. Vani Varela para Pauleta. Madre mía, qué volea cruzada. Pauleta se marchó desviado. El lanzamiento del jugador portugués. Y se saque de portería para Palma. Vaya calidad los zurdos que tienen, ¿eh? Sporting, ¿no? Con la bola Mancuso cambiando la derecha para Mario Rivillo. Se amagaba a Chaguinha con salir para adelante. Mancuso de primera es muy bien oxigenando y encontrando la presencia de Marlon. Marlon para Chaguinha. Chaguinha para Rivillo. Línea de tres cuartos. Alcanzamos ya los diez metros finales. Los diez metros donde pasan cosas. Chaguinha para Rivillo. Pega la Mario. ¡Fuera! Qué bonita la jugada de Palma. Qué bien trenzaron. Qué bien tocaron de un lado a otro ofreciendo todo el rato. Y esa última paralela de Rivillos podía entrar directa. Podía meterla a Marlon. Ninguna de las dos cosas pasó. Saque de portería Sporting. Gran partido de Mario Rivillo. Se inicia en la jugada. Corta por el centro. Invierte el juego. Y luego finaliza. Yo creo que haya dudado entre pasar y disparar. Y no le salió ninguna de las dos cosas. Pero gran jugada colectiva. Mario Sgoa. Ahora Pauleta que se marchó bien. Alcanzando ya la zona final para Sporting Club. Recupera Mancuso. La pisada perfecta de Mancuso porque se había metido ahí en una trampa. En una emboscada. Se la queda Chaguinha. Se levanta el banquillo de Palma. Se levanta la gente que está en la grada. Que lo está disfrutando muchísimo. Como para no. Luan Muller para arriba de expedición. Ese balón demasiado largo. Una pena porque estaba solo Mario Rivillo. Saca rápidamente Guita. Lanzando en el ataque a su equipo. Tomás pasó. Abriendo. Tomás pasó a la derecha para Pauleta. Vadillo llevando el equipo con 6-7 jugadores. Cuidado ese disparo a la media vuelta. Bien taponado por Marlon. Ahora ha preparado Tomás para salir. La recuperación de Mancuso. Está arriesgando mucho Pauleta. Lo hizo también en la acción anterior. Y en este momento, señoras y señores. Dos minutos para llegar al descanso. Avanza Guita. La apertura. A la derecha. Bueno, el regate de Tomás pasó que se marcha para el disparo. Rivillo es córner. Qué importante las fintas en este deporte. Cuántas veces lo decimos, Santi. Y fíjate aquí, sin tocar el balón, como con una finta generas esa superioridad. Vamos a ver. Tiempo muerto que va a preparar Nuno Díaz. Una jugada seguro para este córner. Lo para Nuno Díaz. Tiempo muerto en la cancha. Solicitado por el técnico de Sporting Club. Vamos a ver si podemos escucharle. Para todos aquellos que entiendan un poquito de portugués. Está ahí con Paulo Luiz y un segundo. Se le va a acabar el tiempo, ¿eh? Sí. Y apenas ha dicho nada todavía en uno. Todavía no ha empezado a explicar la jugada. Es posible porque no hemos visto la pizarra. Cabin, cabinato. Vamos a ver. Ahí está la jugada. Mira, mira, ves cómo le asiste a la izquierda con lo último que le queda allá. Y luego se encoge para evitar que Rivillor le pegue el pelotazo. Es brutal. Es brutal lo que ha hecho. Es tremendo. Si lo hubiera hecho un jugador de campo, diríamos que es una de esas jugadas. Bueno. Concentración, señoras y señores, que vuelve la batalla. Desde la parte derecha al servicio Alex Merlin para la volea de cabinato. La pega mal, sin demasiada fe. Simony cabinato. Saque de portería para Palma. No le gusta a cabinato. Esa última acción. Ahí vemos el plano de cómo está el elodrom. Eloy Rojas, cuidado ahí con la presión de Joao Matos. Mira, mira, cómo manda los suyos para arriba Joao. Que sabe de la importancia de tratar de empatar el partido antes de que todo el mundo se vaya al vestuario. Qué pena la pista porque si no ya la presión sería enorme, ¿no? Ya está más gente pegada a la pista. El espeje de cabeza viene a quedarse a la Super Mario. Ribillos jugando con Mancuso. Mancuso con Eloy. Y a tenerla. A tenerla. Balón para los Baleares. Sube la presión. Joao Matos. La deja para Luan Muller. No la acompaña nadie a Joao Matos que se ha dado cuenta. Y que vuelve rápidamente. Cuidado con ese error en la salida de balón. Eric en el contraataque Sporting Club. Fantástica la defensa de Tomás. Cómo aguantó y el tipo. Perfectamente bien. El capitán de los Baleares, Francisco Tomás Bragan. Un escabalcante. Era situación comprometida. Sí, pero muy bien Eric. Otra vez en el robo, en la anticipación. Solo porque conduce. Pero es que Tomás aguantó también. Le tapó la línea de pase y no le dejó progresar. Mancuso buscaba en la diagonal a Eloy Rojas. Se dio cuenta Eloy de que no. Y abortó misión para perseguir a Caminato. Un minuto para llegar al descanso de este impresionante partidazo de fútbol sala. Que estamos disfrutando todos juntos. Se quiere marchar de Mario Ribillos. No puede. Y opta por abrir a la derecha para Eric. Viene Mancuso a cerrar. Le tira la pantallita. Joao. Tratando de avanzar a Alex Merlin. Ribillos que le sigue en la marca. Abriendo la derecha para Joao. La devolución para Merlin. Que quiere marcharse de Ribillos y lo consigue. Le sale Mancuso a cerrar. Viene ese balón a 10 metros para Eric. Eric rodeado por Ribillos. Y también por Tomás. La tiene que jugar atrás. Buena la defensa de Palma. Aguantando las embestidas del campeón portugués. Eric se ofrece en la derecha a Caminato. Le tira otra vez el cruce Matos. Le tira la patea también Eric a Eloy Rojas. Avanza por la derecha el disparo de Matos. Luan Muller córner. Ha tenido paciencia Sporting para mover. Para meter un balón profundo. Para volver a sacar el balón hasta encontrar la posición de disparo. Es un equipo que colectivamente está muy trabajado. Que tiene esa paciencia. Pero la defensa de Palma está siendo extraordinaria. Se está obligando a disparos lejanos y sobre todo ladeados. Dice Muller que hay que secar un poquito esa pista. Que él tiene que tomarse un momento. Y mira, mira Ribillos como se marcha. Al banquillo a tratar de recuperarse. Así es como hay que irse al banquillo, Cancho. Que te tengan que dar el oxígeno con una manguera. Como diría alguien. Y así es como hay que irse al descanso. Con 1-0. Sí, sí. Pero con el tiempo a cero ya. Que llegue la cosa así al descanso. El disparo de cabinato. Sale esas voleas que botan pronto. Y a veces se complican. Pero se marchó directamente fuera. Saque de portería a Luan Muller. 24 segundos. Le queda la palma para marcharse con esta ventaja en el zurrón. Que, ¿cómo decirles? Es como un lingote de oro. El balón para Mancuso. La agarra ahí un poquito Eric. Termina perdiendo la bola Mancuso. Al final lo de la falta es tremendo. Cancho quedaban 9 minutos. Iban 4-4. Y no ha habido más. Y no ha habido más. Se va el banquillo Matos. Lamentándose por cómo marchan las cosas para su equipo. Última acción de la primera mitad. La tiene Sporting Club de Portugal. La pelota para Ziquite que falla en el control. Circunstancia que aprovecha Chaguinha para echarse encima y despejar. Pedía la posesión para Palma. Chaguinha dice el árbitro que... Matos que debutó en el 2005. Fíjate, ¿eh? El equipo. Juana desde la izquierda de Sporting Club. Cuidado con Guita que se ha venido arriba para el 5-4. Encuentro final, Caminato. Otra, otra, otra de Luan Muller. ¡Qué partido! La primera parte está haciendo Luan Muller Barbosa, el portero de Sao Paulo. Muller y Rivillo, sin duda, los dos grandes protagonistas. Disparo con la zurda. Repelido por Luan Muller. Ahí está el gesto de Caminato. Caminato, que no está acostumbrado a que le saquen tantas, a fallar tantas. Caminato suele marcar antes. Algo le dice, está cabreado ahora a Merlin. No sé si con alguien de la grada o alguien del banquillo de Palma. Cherny que viene a tranquilizar a Merlin. Pues parece que era con Carlos Barrón. Por lo menos nos lo enseña la realización a Barrón. Cuidado el saque de la derecha de Merlin. Intentó sorprender. Le cazó bien Eloy Rojas. Vuelve a tapar el pase interior. Muy bien posicionada la defensa de Palma. Evitando ese primer peligro que es siempre meter un balón en el corazón del área. El disparo de Caminato, pero pitaba Cherny. No vale, ¿no? Pitaba Cherny, que no valía. Yo creo que hay que secar, ¿no? Que tiene que entrar la... Mira, aquí vamos a ver. Esta toma se ve bien. Fíjate lo difícil que es meter un balón ahí. Está perfecto. Al golpeo de nuevo. La volea. La rechaza ahora Mancuso. Esto es un ejercicio de supervivencia en estos siete segundos que quedan ya. ¡Qué sufrimiento! Antes de terminar la primera parte. Pues no nos queda nada, canchón. No nos queda nada. Jugada desde la izquierda. Alex Rodrigo, la Silva, Merlin. El encargado de estos balones ha... ¡Cuidado! Ziquité, qué parada de Luan Müller. Se quedó completamente envenenada esa pelota en el interior del área. El balón para Ziquité, que se tira con la derecha. ¡Otra más del mago Müller! ¡Qué parada tan difícil! Porque mira dónde está, está en el suelo. Se envenena el balón. Y además de valiente, ¿eh? Va por instinto. Porque en la cara... Mira, 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 mira la cara. Se la lleva en toda la cara, sí. Y hasta que no ve que el balón sale, no se queda atendido Müller. Ziquité animando a todos los que han llegado, que han sido unos cuantos desde Portugal. El plan era difícilmente mejorable. Pasar el fin de semana en Palma de Mallorca y además ves el mejor futbol sala de Europa. Ahí vemos a Barron sonreír, la nariz que se le ha tornado roja del pelotazo al bravo Luan Müller. ¡Qué largo este último minuto, eh! Termina nunca. Y además con corner y con faltas y con saques de banda. Mira, parece que la movida de Merlin era con este chico, con una de las mopas. Con él se enfadaban de Merlin que ahora se disculpa. Matos, última acción de la primera mitad, dispara a Caminato, la saca Müller, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar y se acabó. Paseo por el parque, yo no les puedo mentir, esto va a ser puro sufrimiento, pero también pura emoción, pura ilusión. Partido a una segunda mitad que nos espera trepidante, que esperemos que nos lleve a dentro de un ratito ver como Palma Futsal levanta su primer título y que además sería la Copa de Europa de fútbol sala. Arrancó la segunda mitad en el velodro con ese marcador de Palma 1, Sporting de Portugal 0. Vamos a ver estos primeros minutos, es muy importante dar la sensación al rival de que estás preparado para afrontar estos 20 minutos con personalidad, teniendo la pelota, no cometiendo errores y buscando la portería contra él. No se trata de defender, se trata de ir a ganar este partido con las armas que te han hecho llegar al 1-0. Muy, 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 muy importantes estos primeros minutos de la segunda parte. A ver cómo salen del vestuario. Ayer vimos como Palma encajaba un gol a los pocos segundos de Benfica, que empezó a complicar un poco la cosa. Desde luego, como decía antes Cancho, yo creo que nadie esperaba una goleada al descanso. Así que este 1-0 es oro molido, que ahora mismo tiene Palma en el zurrón. Y encima empieza con una buena noticia, que es la primera falta de Sporting Club. En esta segunda mitad nos fuimos con 8 al descanso, 4 para cada equipo. Eric, que traba por detrás a Kainan, cometiendo esa falta el jugador portugués. Sí, bueno, vuelves a tener la posesión importante. Importante, vamos a ver, y sobre todo presionar, ¿no? Creo que lo hemos visto en la primera jugada que ha intentado salir Sporting. Hemos visto a Kainan apretando arriba. Son mensajes que tú envías al rival, no me voy a azapar aquí para buscar una transición. No, no, voy a ir a por el partido para ver el planteamiento. Supongo que Vadillo lo dice, porque lo dicen todos los entrenadores. Es como si fuéramos 0-0. No juguemos ni especulemos que ni con el tiempo ni con el marcador. Falta a favor de Palma. Primer minuto de la segunda parte, Kainan al disparo va a golpear de manera directa. El zapatazo de Kainan, se queda el balón muerto en el interior del área. La parada de Guita, que ha sido, yo diría, el mejor jugador de Sporting Club en la primera mitad. Con intervenciones de mucho mérito. Echaba la bronca ahora Guita a los suyos por dejar ahí ese balón un poquito en el interior del área. Bueno, el disparo de Kainan. Y muy atentos a las segundas jugadas, ¿eh? Muy atentos, porque es verdad que el portero es un porterazo, pero lo rechacen la potencia, fíjate. Ahí es difícil. Ahí viene otro lanzamiento, en este caso de Eloy Rojas. Cuidado con ese balón. Sale, no sale. Llega Lua Müller para evitar la incertidumbre. La despeja directamente fuera. El cancerbero paulista. Era balón para Sporting Club de Portugal. Se sienta Eric en el banquillo estos cambios tan rápidos que hacen unos días. Que yo no termino de ver. Pero bueno, no le va mal, desde luego, en unos días. La pelota de Alex Merlin para Guita. Apertura a la izquierda para el mago del Fútbol Sala Mundial. Si quiere ir Merlin. El disparo de los 11 metros taponado por una concentradísima labor defensiva de Palma durante todo el partido. A mí me da cierta tranquilidad ver a Pani Varela y a Ziquitel el banquillo. Algo te quita. Los otros que están dentro tampoco están mal. No, no, pero... Cuidado que viene Guita que amenazaba con el disparo. Le salía a cerrar a Tajewi. Lo que posibilita ese balón para Sokolov. La pegó de puntera. El dorsal número 13, Anton Mihailovic Sokolov. El ala nacido en Kashkanaar en Rusia. Taponó otra vez muy bien la defensa balear. Pocos minutos, eh, Sokolov también, eh. Cuidado ese balón para Caminato. ¡Ata el palo, Luan Müller! Bueno, pues si además los palos se alían hoy con Palma Futsal, pues todavía más difícil de batir la portería del Cancerbero brasileño. Ahora sí la cazó bien Caminato en esa jugada clásica de Sporting Club. El balón al poste de la portería de Müller. Cuidado, Caminato. Ahora el que tapona es Tomas. Se la quita de encima a Palma. La tuvo Caminato para el empate. Sí, bueno, también hay que jugar con eso, ¿no? Hemos visto antes en el partido anterior, creo, seis o siete disparos al poste. Por parte del Anderlecht. Eso también hay que contar, ¿no? Merlin picando ese balón en la paralela para Caminato. Caminato intenta marcharse. Nada, ya va, vaya, la posición perdida con Josey Tallebi. Saque de banda para Palma. Hay que destacar, ¿no? Hablamos siempre del Tallebi ofensivo, del Tallebi talentoso. El trabajo que está haciendo en defensa es extraordinario. No es fácil emparejarse con Caminato, con Merlin. Que son gente que a lo mejor no son excesivamente rápidos, pero sí tienen, sobre todo, la facilidad del pase. Sí, intenta marcharse ahora por la izquierda de Eloy Rojas. Le siguió perfecto en la marca Sokolov. Le pedía, perdón ahora, por tirarle ese balón largo. Tomás saque de banda para Sporting. Esa es la única no buena noticia del segundo tiempo, que la está perdiendo muy rápido Palma. Se incorpora Guita por la parte izquierda. Recibiendo Caminato, se queda Guita en su propia pista. Abre para Merlin, llegando a los 10 metros. Merlin sobre Eloy Rojas, se abre para adentro con el posibilidad de disparo. Chuta, Merlin, desviado. Sobre la portería de Luan Muller. Pero se está hundiendo, ¿eh? Mira, se está hundiendo un pelín la defensa de Palma. Están consiguiendo ya meter a cuatro hombres por detrás de la línea de 10 metros. Que la vemos ahí perfectamente marcada. Qué bien, qué bonito el 1-2 de Kainan. Cómo sale, con qué potencia, con qué poderío. Y el disparo de Kainan fuera. ¡Qué pena! La ha tenido el cañonero de Florianópolis. El disparo con la zurda desviado. En una fantástica salida de balón con un derroche de potencia y de jerarquía. Kainan de Matos. Qué pena porque era clarísima. Había fantástica la salida en el uno contra uno. En banda casi sin espacio. Y luego además, ideal, ¿no? Para el zurdo va en el sentido hacia la portería y con todo ese pasillo frontal. Intenta marcharse de Tomás, pasó Tayebi. Corrige bien Tomás, pasó la bola para Alex Merlin. Presiona ahí con todo Kainan. Pasó, quitándose el balón de encima. Bien, ese pasito adelante ahora de Palma. Porque estaba empezando, como decía Cancho, acular mucho, meterse muy atrás. Y ha conseguido con esas dos ocasiones salir ahí un poquito de la cueva. Para quitarse de encima el dominio del equipo de Nuno Díaz. Luan Müller con ese balón. Mira qué movimiento tan bonito ahora de Tayebi. Cayó con Tomás pasó. Se queja del jugador iraní. Dice el colegiado que no hay nada. Lo vamos a ver de nuevo. La pisada es preciosa. La hace poco Tomás pasó a lo mejor, ¿no? Sí. No hay mucho ahí para pitar. No, que Tayebi sabía que... Recupera a Mario Rivillón. La va a tener. La va a tener Palma. Va por Mario. Hace el segundo. Guita córner. Se equivocó en la salida de balón. Tiago Méndez rocha Guita. Mira cómo persigue Mario Rivillós. Ese balón cruzado y luego en el uno contra uno se la saca con esa mano arriba. Guita para evitar el segundo. El error es importante de Guita, pero la parada es extraordinaria. Y no se va abajo y quebra. Mira, no me extraña que Mario se quede así porque lo ha visto claro. Pero muy buena acción del de Torrejón, ¿eh? Espar otra vez exterior de Mario Rivillós. Se la sacó. La vio dentro Mario Rivillós con ese balón que buscaba la escuadra. Pero cuando está Mario en pista pasan cosas, ¿eh? Revolución. El equipo hace dudar al rival. Gran partido de Mario Rivillós. Estaba atentísimo ahí en la línea de pase. Mario Rivillós, ese balón largo para Sokolov. Qué bien ha conseguido Palma con estas últimas acciones. Sacudirse un poquito el dominio inicial. En esta segunda mitad del equipo portugués. Desconocido Sokolov, ¿eh? Muy poquita participación. Muy poquito activo. Control dificilísimo ahora de Joséín Tayebi. Se le marchó a Alex de Kairat. La pelota otra vez para Tayebi. Ha salido Eric, ¿eh? Ha salido Eric ahora para emparejarse con Joséín Tayebi. Estaba pasando algunas dificultades. Tomás pasó. Y en pista el universal portugués. Rivillós sobre Pani Varela. Presiona también la salida de balón de Eric. Chaguilla sobre Pauleta. Encontrando a Pani Varela. Consiguiendo progresar bien. El gigante portugués recibe Pani Varela. Va a encarar a Rivillós. Se va por fuera. ¡Qué parada de Luan Muller! ¡Qué golpeo durísimo de Pani Varela que se fue por dentro. Golpeó con la derecha buscando el primer palo. ¡Qué mano ha metido Luan Muller! Le decía que me daba tranquilidad cuando veía a Pani Varela en el banquillo. Ahora esa tranquilidad se convierte en preocupación. Pero el paradón de este hombre es espectacular. Insisto, es dificilísimo como portero llegar a un balón con las manos tan abajo y tan fuerte. ¡Qué parada de Luan Muller! Saque de esquina para Sporting. Se están dando ahí de lo lindo. Cuidado con ese remate. Se le va directamente fuera. Yo no sé si van a repetir el saque de esquina. Serían malas noticias porque ya estaba eso neutralizado. Vadillo hablando con Andréi Cherni. Con el colegiado checo que hace oídos sordos. Se acerca Marlon también ahí un poquito intentando presionar. Barrón. Se queja Dani Saldise. A ver. Bueno, pues que en todo caso hay un empujón de Sócolos. En todo caso. Y claro, repetir este córner es favorecer al infractor. Sí. Pero lo van a repetir. Lo cómodo. Desde la izquierda Pani Varela para el golpeo de Eric. Que se lo piensa mejor. Sale a tapar la Chaguinha. Bien, Chagui. La presión también sobre Guita. Pani Varela con esa diagonal que se va a marchar fuera. Está haciendo un partidazo Palma. O sea, para entender la dimensión del partido de Mallorca-Palma-Futsal. Es que solo hay que decir que estos tíos han estado en seis de las últimas siete finales de la Copa de Europa. Que son un trasatlántico. Que tienen un equipazo impresionante. Y Palma está superándoles casi en todo lo que está pasando en la pista. Y que llevan 24 minutos sin hacer un gol. No habrá muchas rachas de minutos del Sporting sin hacer gol. Bueno, el viernes hicieron cinco en cinco minutos. O sea, con eso se dice todo. Mancus a la media vuelta. Guita y qué lástima la apertura de Thomas para Ribillos. Cualquiera de los dos podía haber buscado el disparo. Sí, qué buena triangulación. Ahí tenía esas dos. O sea, la más natural es la que ha elegido Thomas. Dar de derechas ahí a Mario Ribillos. Guita, el despeje de Thomas. Vamos a ver si se la queda Super Mario. Claro que sí. Por la derecha, Supersónico Ribillos. A encontrar en el otro lado a Mancuso que rompe bien con la pisada. ¡El disparo de Mancuso córner! Lua Müller está salvando a Palma, pero Guita está salvando a Sporting Club de Portugal. Alguien lo destacaba antes en el descanso. La actuación tremenda de las dos porterías, tanto de Guita como de Lua. Increíble. Y luego qué característico ese gesto de Guita besándose la muñeca. Es un recuerdo a su hijo fallecido. El disparo de Ribillos, taponado por Pani Varela. Marchan bien las cosas, señoras y señores. Buenas noticias las que nos llegan desde el velodrón de las Islas Baleares en Palma de Mallorca. Con la victoria de momento en la final de la Copa de Europa de Mallorca-Palma Futsal. Enfrentándose a un gigante. Está gustando muchísimo la dirección de partido de Vadillo. Me parece que está entendiendo en todo momento lo que necesita el equipo, lo que necesita el rival. Extraordinario el gaditano. Se la quita de encima Luao Muller, que no lo vio claro. La aplaude Antonio Vadillo. Sacará de puerta el Sporting Club. Con una falta solo en esta segunda mitad. Saque de banda desde la parte izquierda. A poner en juego el Internacional Portugal-Spany Varela. Ahora Ribillos, no sé por qué, se la ha quitado así de encima. Creo que creía que estaba más presionado por detrás. Y se la ha quitado de encima, no quiso jugar con fuego Mario Ribillos. Pelota para el Sporting. Hay que apretar ahí. Presionado Guita por Mancuso. Consigue Guita sacar con la zurda ese balón para Hugo Neves. De vuelta a la pista Hugo Neves. Pauleta. En la bicicleta, en el amago sobre Chaguinha. Le vio bien Chaguinha saque de banda Sporting Club. También partido brillante de Chaguinha. Apretando mucho, haciendo las ayudas. Fíjate su movilidad lateral. Cuidado con ese balón cruzado. Mancuso en el despeje. Antelaterada de Hugo Neves. Que dio bastante trabajito en la primera mitad. El máximo goleador en esta competición, esta temporada de Sporting Club. Imagen de uno días. Ahora el Luan Muller, que es el que corta ese balón de Pari Varela. Dice Pari que lo va a repetir. Que otra vez, que para allá va la pelota. Fíjate que bien la defensa de Palma cuando sales del área. Es Luan Muller el que da el paso adelante para evitar el balón interior. En esta guita, haciendo dudar si sales a por él o si no sales. Pari Varela, la paralela profunda para Hugo Neves. ¡El remate al palo! ¡Otra vez ese poste bendito de la portería! Ese poste derecho, ¿crees que la llega a tocar? Sí, yo creo que sí. Vamos a verlo. Repetido desde atrás. Parece que sí, ¿no? Parece que sí, porque lo celebra. Además, Luan Muller, sí, 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 parece que toca. El Internacional con Armenia. Ese remate. Cuidado que viene Muller. Bueno, pues van dos ya. Vaya parada. Van dos. Bueno, paradas muchas, pero palos van dos en ese mismo poste. Mancuso poniendo ese balón en diagonal para Chaguinha. Le toca dar a Palma. Vamos a ver si conseguimos en una de estas hacer el segundo para el equipo español. Mancuso filtrando esa pelota para Marlon. Marlon que quiere sacar el taconazo. Se queda ahí el balón muerto. Tiró el pie derecho Marlon a ver si la cazaba. Guita montando el contraataque. Pero es que es tan bueno el balance defensivo de Palma. Exacto. Que hay poca posibilidad de contraataque. Es tremendo. Es decir, empieza primero presionando el balón que no saque incómodo. Y luego cada uno en la posición. Ese bloqueo de Eric rozando la falta. El balón se le marcha afuera al Sporting de Portugal. Y otro dato importante. Seis minutos casi. Cero faltas, Palma. Cuando tienes que defender ese dato muy importante. Y dice mucho de lo bien que está defendiendo lo trabajado. Ojo. Parece que se ha hecho daño. Sí, yo creo que ha sido en el bloqueo, ¿no? Sí, como si te hubieras quedado sin aire. Mario Revillos, ¿no? Sí, sí. Pero es falta porque se interpone en la trayectoria. Va a por él. No le señalaron los árbitros esa falta de Eric. Se queda doliéndose. No es para menos Mario Revillos. Que se va a tener que retirar recuperando el aire. Super Mario. Si ya te queda poco aire con lo que estás jugando. Si te lo quitan. Como para que te lo quiten, sí, sí. Está volviendo a Tomás cambiándose el vendaje de la zapatilla izquierda y también de la derecha. Y barrón vale para todo, ¿eh? Sí, sí. Es un capitán como la copa de un pino. Si hay que parar un penalti saldrá. Y si hay que ayudar a Tomás. También, claro que sí. Luan Muller en ese balón largo. No, no, no. Caiden la sacó más lejos para que tardase un poquito Guita en poner el balón en juego. Se disculpa Luan Muller. Seis de la segunda parte. Yo creía que había pasado más. Cuidado. Ziquité a la media vuelta. Bien defendido Ziquité por Marlon. Es probablemente la tarea más ingrata de la noche. Defender a Ziquité. Y eso que está gozando de pocos minutos. La Pantera de Ébano del fútbol sala mundial. Que Ziquité es delgado pero es muy alto, ¿eh? Muy fuerte. Vari Varela. El golpeo con la zurda de Pauleta. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡El Luan Muller! La sacó el cancerbero brasileño. Tiene ese disparo en segunda instancia de Pauleta. Saque de banda desde el perfil izquierdo. El cabezazo. El contraataque de Palma. Ziquité en defensa. Vaya disparo en Pan y Varela. Es que está siendo el jugador más peligroso. Mira, mira qué balón le queda. Qué mano le saca. Ahí Luan Muller. Celebra y no es para menos. Pauleta. Pauleta, sí, sí. Desesperado. Desesperado. Aguando a Palma. La pelota para Kainan. Ojo al equipo que tiene ahora Sporting, ¿eh? Con Pari, con Pauleta. Con Tomás pasó. Cuidado ese balón. Y con Ziquité. Pasó por Luan Muller. Disparó desde lejos. Ese balón largo para Ziqui. Un equipo campeón del mundo, ¿eh? Es que tiene el núcleo de la selección portuguesa. Bueno, entre el Benfica y el Sporting, ¿no? Pero muchos en el Sporting Club. Chaguinha en el cambio de ritmo. Sobre todo más pasó. Le tira el bloqueo ahora a Tallebi. Claro, no la pueden pitar. Porque antes no la pitaron. Intentaba el paso algo con Marlon. Cuidado que se viene Ziquité para arriba. Está cerrando Kainan. Bien Kainan. Luego Marlon. Y entre los dos consiguen solucionarlo. Mira a Barrón. Mira a Barrón cómo se gira. Y pide el apoyo del público. Al ataque a Tallebi. Por la parte izquierda, Chaguinha. Siete metros. Chaguinha para Kainan. Se le queda el balón a Tallebi. Va con todo Tallebi. Puede haber hecho falta sobre Pari Varela. Y no la pitan los colegiados. Saque de banda. Mallorca Palma Futsal. Ahora es cuando hace falta al público también, ¿no? En ese tipo de jugadas en las que hay balones divididos. En las que puede haber un rechace. Pero ahí yo creo que hemos podido ver que Ziquité no está al 100%. Santi. Esa es la típica jugada explosiva de él que se va. Difícil cazarle ahí. No le hemos visto. ¿Cómo es él? Para arriba que se viene Luan Buller. Cuando en este momento, señores y señores, vamos a ingresar en el minuto 8 de esta segunda mitad. Con la victoria momentánea para Palma. Vale oro. El tanto de Mario Rivillos en el 14. El balón largo para Ziquité. Y yo creo que ahora es el ratito que más minutos seguidos está teniendo sobre la pista. Está claro. Además que es Marlon el que ha elegido a Dillo. Fíjate que para Pauleta. ¡Qué disparo! Ese ok yo creo que es para Luan Buller. Sí, 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 sí. Cuidado ahora la volea de Paso. Gracias Tomás. La tira para arriba. Si alguna no va entre palos, bienvenida sea, Cancho. Bienvenida sea. Disparo del hermano Paso. Tomás, el jugador de campo. Ya saben que Bernardo probablemente, como dice Cancho, sea el heredero de la portería la próxima temporada. Porque Guita abandonará a Sporting Club para irse a jugar a Rusia. La pelota atrás para Kainan. Aquí en esta zona del campo me da miedo. Esos pases horizontales. Con estos tiburones presionando. Como Joao Matos le aguanta a Marlon. Y se marcha Marlon. Cuidado Marlon. Vete a la punterita. Eso es falta de Ziquité. No la señalan los colegiados. Cuidado la recuperación de Ziquité. Viene Ziquité. En siete metros Ziquité. Quiere disparar. Que bien defendido por Palma. Que obligan a jugar atrás para Joao Matos. Qué bueno el repliegue de Palma. Los cuatro hombres cerrando las posibles salidas de Ziquité. Fantástico. Porque ahora neutralizaron la vejada de Ziquité. Que va al suelo Ziquité. La amarilla. Eso tiene que ser cartulina amarilla para Ezequiel Gómez. La señal a Pielisier. Segunda de Sporting Club de Portugal. Que Palma en ocho minutos defendiendo a estos tipos. No lleve una falta. Es brutal. Es tremendo. Es brutal. Pero lo acabamos de ver. ¿Por qué no haces falta? Porque hay compromiso colectivo defensivo. Lo acabamos de ver en la jugada anterior. Cómo Ziquité se había ido. Y de repente se encuentra con cuatro jugadores rodeándole. No solo que se dé la vuelta. Sino que tenga opción de pase a cualquier compañero. El partido de Marlon es cosa seria también. Sí, muy bueno. Sí. Porque además se suma en ataque. Tendría la amarilla. La amarilla concedida. Por el colegiado francés. Para Ziquité. Que se marcha al banco después de esos minutos que ha tenido de acción. Fíjate, pero aún sin estar bien. Cada vez que hay un balón dividido largo para él. Genera, genera. Genera peligro y miedo. Y miedo. Se lo te iba a decir. Sí, sí. Un miedo también, sí. Guita colocando a los suyos. Viene el golpeo. Va a ser Marlon. Vamos a ver si juega directo o no. Se apoya. En cortito. Para el disparo exterior. Desviado. Sobre la meta de Guita de Clever. Que no está teniendo muchos minutos. Pero sí que sale de vez en cuando para dar oxígeno. Para Marlon. Despejando esa pelota ha entrado Sokolov. Impresionante Marlon. No hablábamos de los jugadores con experiencia internacional con Brasil. Partidos con Inter muy complicados. Recupera a Tayebi. A la carga. Tayebi intentaba el regate delante de Alex Merlin. Era difícil que se marchara. Pelota de nuevo para el Sporting Club. A 12 minutos de llegar al final. Si es que es el final. Ya lo saben que en caso de empate. Habrá dos prórrogas. Perdón. Habrá una prórroga con dos tiempos de cinco minutos. Y yo a Matos lanzando ese balón arriba. De vuelta en la cancha. Ziquitel ha dejado respirar apenas. Nada. Medio minuto. Nuno Díaz. Y quita que pone el balón en las manos de Luan Müller. Kleber con la pelota. Cortito para Marlon. Lanzando esa paralela. Aguanta como puede Tayebi. Le mete el pie por detrás. Pasó. Está viendo se la pitan. Los colegiados lo que provoca el cabreo del futbolista persa. Está Tayebi jugando con Kleber. La pelota de Kleber es buena para... ¡Vámonos! ¡Cainan! ¡Guita! Y se va a corner. Ese rechace por un momento creía que le iba a caer a Tayebi. Y el disparo de Kainan. La diagonal es preciosa y el control es perfecto. Dispara con la menos buena el cañonero. Sí, pero está Tayebi. Está Tayebi, pero el disparo es bueno. Y la parada de Guita. La pedía Lirani. Chutó Kainan de Matos acariciando el segundo. No es mala opción. Ahora cuando ves la repetición y ves la posición de Tayebi, pues claro. Pero la opción no es mala. Le golpea fuerte ahí en velocidad. Buena parada a Guita. Corner a favor de Palma. Le dan mucha vida estos balones de oxígeno a Palma en forma de ataques. De llegada sobre la portería de Thiago Mendes Rocha-Guita. Tomándose su tiempo Kleber para poner ese balón en marcha. Fíjense cómo está el banquillo. Balear. Viene el correr desde la izquierda para la volea de Marlon. El balón detenido por Guita. Cuidado que salen ya a la contra como tiburones. Pero Ziquite, que no está hoy. Desde luego lo viene diciendo Cancho desde el minuto uno. No está hoy. En su mejor momento resbaló. Y no pudo hacerse con ese esférico. Ahora ha metido a Berlín. Me ha dado la sensación que estaba en pista. Ahí pierde la verticalidad. Ziquite. Nueva generación de oro del fútbol sala portugués. Talento, físico, calidad. Bueno, una maravilla. Lo de este futbolista que ven en imagen. Ahí están unos días dándole vueltas. 11 temporadas dirigiendo al equipo ni más ni menos. Su partido número 59 en competición europea. Manquillo también del Sporting Club de Portugal. Ese balón arriba para Tayebi. La pierde de Tayebi. Le metió bien el pie ahora. Tomás pasó. Cae. Ziquite. A jugar. Kainan para Luan Muller. Marlon encontrando a Cleber. Ha movido bien Palma ahora. La va a tener. Vamos a ver. En 12 metros el disparo de Cleber. Taponado por Alex Merlin. La va a dejar que salga. Uf. Madre mía, Eric. Madre mía. Pero qué bien las coberturas. Marlon no se incorpora al ataque. Se queda justo en la posición de posible rechace, de posible contra. Muy bien la lectura del juego. No solamente con balón, sino cuando no lo tienes. Uf. Ese disparo que se va a la parte exterior del poste de Tayebi. Tayebi también. Madre mía. El aire que le da al equipo balear. El espeje de cabeza. Malón que se va a marchar por la línea de fondo. Y otro minutito que hemos consumido a 11 ya de llegar al final. Esas carreteras de curvas que tú vas viendo en los carteles de los kilómetros que te quedan para llegar. Y no pasan. No pasan los kilómetros. Y sigues pasando curvas y bajadas y subidas. Así estamos. Pero también como si estuviésemos en una montaña rusa de un parque de atracciones. Porque esto, para cualquiera que le guste nuestro deporte, es una maravilla. Y si alguien hoy, por alguna circunstancia, ha llegado por primera vez al fútbol sala. Bienvenido. Póngase cómodo y quédese con nosotros. La pelota de Guita. Jugando para Alex Merlin. Cerrado en 2-2 Palma. A 10 minutos del sueño. El balón de Hugo Neves. Le cerraba en el camino Mario Rivillos. Viene Merlin encarando a Cleber. Cleber que aprieta ahí un poquito las tuercas. Al mago Merlin. Ahora con Merlin va a buscar ese pase final. Ese pase interior. Con la calidad que tiene. Con el balón cabinato. De lo más peligroso también del partido. Porque lo intenta y lo intenta y lo intenta. Simón y cabinato. Sebalón se va a marchar fuera. Y hay algún detalle. Alguna muestra. De que el Sporting Club empieza poquito a poco a desesperarse. En la búsqueda del gol. Porque se ha encontrado una y otra vez con Luan Muller. Es verdad que también han ayudado. Ese bendito posto de derecho de la portería del velodrome. Pero le cuesta mucho encontrar el camino al Sporting Club frente a un Palma que ha defendido todo el año de maravilla. Y está pegando un clinic máster de defensa en esta Copa de Europa. En esta final a cuatro de la Copa de Europa. Sobre todo la desesperación te viene cuando no ves fisuras en el rival. No hay un fallo. No hay una descoordinación. No hay un balance mal hecho. A punto de perder Guita. La presión de Mario Rivillos sobre Alex Merlin. El reverso fantástico de Merlin. Que cae al suelo. Pero Rivillos le persigue y le quita la pelota. Remañando con la derecha. El balón para Mancuso. Se queda Merlin tendido en la pista negra. Parece que se ha hecho daño Alex Rodrigo da Silva a Merlin. No quiere ni mirar. Se duele. El futbolista brasileño. Bueno, esto le viene bien a Palma. No sé si es el golpe. Parece que es el golpe. Y se para por un momento el partido. Ahora el gemelo, ¿no? Lo que le está masajeando es el gemelo. Bueno, claro, es que le tiene que pasar factura. Porque es que los jugadores muy importantes del Sporting Club tienen 36, 37, 35. Y claro, al nivel de intensidad, al nivel de juego, de presión, de ritmo de estos partidos, pues le tiene que pasar factura. Y como le está ocurriendo ahora a Alex Merlin, futbolista internacional con Italia. Esto es la grada. Mira, mezcladas las camisetas de Sporting Club y de Palma. Ese niño comentando a su padre, pero ¿cuándo ganamos la Copa de Europa? ¿Cuánto queda para que termine esto? No, si finalmente se consigue es un día que recordarán siempre. Yo estuve allí el día que Palma se unió al Club de los Grandes. Supero del Ecuador de la segunda mitad. 9 minutos 37 para el final, si es que es el final. Larga ese balón para Tomas, la pelea con Sokolov. La recupera el futbolista ruso jugando para Guita. Viene la presión alta de Mancuso. Mira qué bien. Esa carrerita de Mancuso, ese esfuerzo defensivo de Mancuso, le da la posibilidad a su equipo de recuperar el balón. Claro, porque la presencia de Mancuso obliga a Guita a echar el cuerpo para atrás, con lo cual ya la posición de salida de golpeo ya no es natural. Es defectuosa y va fuera. Bruno Díaz comentando con su segundo las vicisitudes de este partido. Con un marcador impropio de lo que estamos viendo, porque esto podría ser, no sé, 4-3, 4-2, 5-3. Pero hace varios minutos ya que no interviene Müller. Mira la pared, ahora Mancuso sí que llega para evitar que salga, le persigue Eric. Pero es tiempo que está ganando esos granos de arena que caen en el reloj. Son oro puro para Mallorca, Palma, Futsal. La diagonal, larga para Mancuso, ¡el control de Mancuso, fuera! ¡Qué bonito el balón de Chaguinha y el control precioso en el aire de Mancuso! Y luego al rematar no pudo acertar con la portería de Guita. Llevaba pegamento en la punta de la zapatilla, es imposible en el aire bajar esa pelota. Pase bonito también en la diagonal de Chaguinha, se quiere marchar para Ivarela de Mancuso. Cuidado que gana línea de fondo. Venía Chaguinha a ayudar, llega primero Sokolov. El balón atrás para Eric, Eric abriendo otra vez para Pani. Se le marchó el control a Pani Varela. Celebra todo el banquillo de Palma. Uy, lo matas ese gesto. Guarrería. Ahí va a ser, mira, 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 cómo la clave. Te decía que en esos uno contra uno de Pani Varela, va a ser difícil que le puedan salir, ¿no? Por ese sistema de coberturas. Están muy cerca las líneas. Y es muy poco espacio el que tienes para irte en velocidad y que no llegue el defensor rival. Ese pie cancho se ha ido a dos metros de altura, ¿eh? Bueno, tío, era impresionante. Callevi contra Eric. No señalan nada a los colegiados. Se viene para arriba el Sporting Club de Portugal. Eric de Mendoza se marcha de los que le salen al paso. La apertura a la izquierda para Pani Varela. La bicicleta, la entrada de Mario Rivillos. Que lo celebra con su afición Mario. Porque frenó en el avance a Pani Varela. Lo vemos ahí de nuevo. Toca limpiamente el balón. Mario Rivillos. Sí, va primero el balón. Pero son este tipo de acciones que enganchan al público, ¿no? Por lo que representan, ¿no? Porque te estás dejando la piel por el equipo. Pasear nervioso característico de Nuno Díaz. Poca participación de Esteban también, ¿eh? Un minutito, ¿no? En la primera mitad, yo creo. Uno o dos minutitos. Está jugando poco. Sí, Esteban Cejudo. El disparo exterior. Ha tocado en Tomás. Pero como te decía antes, llevamos unos minutos en los que Müller no está teniendo protagonismo, ¿no? Bueno, ahora puede pasar lo que sea. Pero es importante que Palma ha apaciguado esa salida de Sporting. Mario Varela desde la parte izquierda. El saque de esquina la deja pasar Sokolov, así que le va directamente la bola a Guita, que ya va a generar aquí la incertidumbre, la duda de si le sale o no le sale. Si va a chutar, ¡qué chutazo de Guita! Ha visto muchos goles de portero en esta Champions, en esta fase final, ¿eh? Leo Guguel, hoy Roncaglio, que un golazo tremendo. Estaba Guita dando indicaciones y al final el disparo desde 13, 14 metros, peligrosísimo. De Guita, 8, 8 minutos, se paran a Palma de su sueño europeo. Mortigua de cabeza, Eloy Rojas, llevamos un poquito sin ver en la pista al futbolista nacido en Cádiz. Mira, ahora pide en unos días más profundidad a los dos alas, que supongo que con la subida de... exacto. Cuidado que tiene espacio ahí Guita, encuentra en la paralela Sokolov, vemos en pista también a Diogo Santos, que apenas le hemos visto en el partido. Pan y Varela sobre Mario Rivillo, se quiere marchar por fuera, Pan y la entrada abajo de Mario, y le quitan la falta a Rivillos. No, ahí sí le falta. Sí. La primera en la segunda parte de Palma. Se la hace Mario a Pan y Varela. Y ahí es peligrosa, ¿eh? Y ahí no hay balón, a diferencia de la otra, es que aquí lo que hay es tobillo. Sí, sí, en esta ocasión sí. Le acompaña el deslizamiento, y al final le termina trabando. Situación de peligro para la portería de Luan Muller, que efectivamente lleva un par de minutos o tres sin intervenir. Dos de barrera. Porque ahí es más fácil el pase que el disparo directo. Fauleta, atento a lo que pasa en la pista. 7'47 para llegar al final. La jugada de estrategia la deja pasar. Merlin va a venir Sokolov, dispara directo. Sokolov, quieto, clavado, Eloy Ruzas. Está muy bien, ahí el disparo es muy complicado. Está angulado, hay dos en barrera, el portero por detrás. Solo si alguien comete el error de moverse o saltar, puede haber peligro. Servicio desde la izquierda para Alex Merlin. Partido que parece tomarse así, de repente, una pequeña pausa. Disparo exterior. La parada de Muller. Golpeó Cabinato. Sí, pero está forzando muy bien Palma que el peligro que está generando. Qué parada otra vez. Qué parada, estaba tapado además Luan Muller. Volvió a intervenir. Otra vez Cabinato. Cuidado ese balón para Ziquité. Gol. Gol del Sporting Club de Portugal. Lo mete de tacón Ziquité en ese balón que se había quedado trabado en el interior del área después de la volea de Cabinato. Ahora sí, nadie pudo pararlo. Lo celebra con rabia Ziquité. Marca el empate Sporting Club de Portugal a 7'39 para el final. Palma 1. Sporting 1. Les decía que me daba mucha tranquilidad ver a Ziquité en el banquillo, ¿no? Porque vamos a ver, creo que es un golazo sin ver la repetición. Me parece que es de un recurso, de una rapidez en la ejecución extraordinaria, sin ángulo de espaldas. Vamos a ver la repetición porque me parece un gol de crack. Le llega a meter la mano Luan Muller. No me lo parece, es que es un golazo. Le mete la mano Luan Muller, pero aprovecha el bote para elevarla en ese remate con el tacón. Ziquité, mira la celebración del banquillo del Sporting Club. Que se había topado una y otra vez con Luan Muller, pero que al final, en el minuto 33, consigue la igualada Sporting Club. Así que, señoras y señores, partido nuevo a 7 minutos y 37 segundos. Igualó Ziquité el tanto de Mario Rivillos. Tú puedes trabajar todo, puedes hacer bien la defensa. Luego hay circunstancias que son inmanejables. Vamos a ver que viene Mancuso a la ocasión para Palma. El disparo de Luis Rojas, que choca en Guita, saque de banda Palma. Decía que hay situaciones que son inmanejables. Que el rechace le caiga al bueno y que el bueno, además, saque la chistera para hacer algo tan, tan maravilloso. No puede reprocharte nada. Llegó a tocarla, eh, Luan Muller, pero esta ya no pudo sacarla. Bueno, ahora viene la fortaleza mental. Hemos hablado muchas veces. Este partido lo tienes que haber jugado antes, en el vestuario, durante la semana. Situaciones que pueden pasar en los 40 minutos. Uno de has enganchado ahora con uno de los colegiados, creo que con Pellissier. Viene Mario Rivillos, ese balón que se queda suelto. Golpea. Tomás, qué parada de Guita. Estaba tapado, pero sacó el pie derecho Guita para evitar el gol. Muy difícil por eso que ha dicho tú. Muchísima gente por delante. Fíjate, saltando. Tres jugadores por delante. La sacó Guita por instinto, la sacó por reflejo, la sacó por talento, por calidad, por todo. La parada de Guita, el disparo de Eloy Rojas, la volea. Que se marcha afuera. Hombre que sonríe poco Guita, ¿no? Ya hemos contado esa tragedia personal que tuvo. Pero qué tranquilidad te da la portería cuando tienes un hombre así. La pelota para el Sporting Club. Jugando el equipo de Nuno Díaz, le tapona Eloy ese pase. Tomás pasó. Guarda de la derecha, Pauleta, para el Sporting Club. Pauleta, en cortito para Tomás Pasó. Viene por la izquierda Pani Varela. Va a recibir uno de los principales dolores de cabeza del partido. Pani jugando con Sokolov. La mantiene, la sujeta, de espaldas el ruso. Apoyándose a tres en Pauleta. Otra vez la bola para Pani. Pide la falta de Kainan. No hay absolutamente nada, o por lo menos eso entienden los árbitros. Pani lo sigue intentando una y otra vez, ¿eh? Aquí. Sí, sea con Mario Rivillo, sea con Kainan o con el que esté. Aquí la pierna cambiada. Muchos, muchos minutos otra vez para Pani Varela. Está jugando casi todo. Jugador nacido en Cabo Verde. La quita de encima, Palma Futsal. Minutos de dudas ahora también para el equipo Balear. Después de aguantar tanto. Y sobre todo cuando justamente veníamos de unos minutos de más control. De más tranquilidad, sí. De menos llegadas del Sporting Club. Al ataque se viene Guita. El balón a la derecha para Tomás Pasó. El control no es bueno. Lo que da tiempo a Tajibi para despejar esa pelota. Viene otra vez Guita para arriba. Pani Varela, el control, la paralela para Sokolov. Sujetando a Sokolov, retrasando para Pani Varela. Se queda con ese balón. El 18. Apoya a la derecha en Pasó. La devolución de Pasó. Otra vez la paralela para Pauleta. Lleva un poco justo. El disparo con la zurda. Fuera. Bueno, afortunadamente, afortunadamente no ha llegado a coger ese balón, ¿no? Porque él es zurdo. Su pierna buena, buenísima paralela. Se le va un pelín larga. Probablemente provocada por la defensa de Tomás. La bola para Chaguinha lanzando ese balón que no es bueno para Hussein Tayebi. De momento, Cacho, sin usar los tiempos muertos, ¿verdad? No. No era. La primera mitad sí que lo usó en uno. Yo creo que Vadillo no lo solicitó. No ha habido challenge tampoco del videoarbitraje. Ya saben que hay videoarbitraje. Intenta Kainan marcharse. Cuidado la recuperación de Pani Varela. Va a ser un uno contra uno de Varela. Marlon le caza por detrás. Se enfada Pani Varela. Sí, porque es tarjeta, ¿verdad? No hay duda. No hay más que protestar. Falta tarjeta. Metió el pie derecho Marlon. La falta clara de... Me da la sensación de que el gol ha desordenado un pelín a Palma, ¿eh? Sí, por eso estaba pensando en el tiempo muerto. Pero claro, Vadillo lo querrá conservar. Ahí vemos la falta clara, la zancadilla sin paliativos de Marlon que provocaba el enfado de Pani Varela. Sabía Marlon que tenía que hacerla. Eran dos contra uno contra Chaguinha. Enfadaba Varela. Se disculpaba el jugador de Cánoas. A ver, está jugado a balón parado a favor de Sporting Club. Situación del balón peligrosa, ¿eh? Sí. Porque siempre ahí tienes la posibilidad de un diestro, un zurdo, balón profundo, disparo directo. Y tiene que colocar dos como mínimo este hombre. Mario lo sabe. Sí. Sufriendo en el banquillo por esta jugada a balón parado a favor del Sporting. Merlin en 12 metros puede disparar. No va a hacer la jugada estrategia. El lanzamiento, qué buena defensa. En el suelo de Tomás. A disparo de Diego Cabinato. A pierde Eric. Se la queda Eloy Rojas. Aprieta a Merlin. Pero la cesión necesaria y oportuna a Luan Muller. Muller lanzando ese balón arriba. Se marcha directamente fuera. Minutos de dificultad tras el empate. Sí. Para Mallorca, Palma Futsal. Sí, porque dicen que cuando estás en la pista no te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Pero los fantasmas de estar siempre rozando, pues puede ser que alguien te venga a la cabeza. Por eso es necesario ahora el público. Uy, cuidado, Sokolov. El movimiento es bueno. Se le ha marchado un poco. Gol. Gol del Sporting Club de Portugal. Está quejándose de algo Luan Muller. Parecía que se le marchaba un poco el balón a Sokolov. Pues que pide al Challenger. Si lo tiene, claro que lo pida. Para eso está. Lo pide, lo pide. Lo pide, claro. Lo pide. Antonio Vadillo pide el Challenge por agarrón. Ha marcado el Sporting Club de Portugal. El tanto de Sokolov que se echó la pelota a un lado. Parecía que era muy largo el control. Bueno, vamos a ver que puede ser. Pero el tiro cruzado la metió para adentro. Vamos a ver si hay suerte. Habrá video arbitraje. Habrá beer en la pista negra de la UEFA. Desde luego Muller lo tenía clarísimo. Ha ido a pedirlo a Vadillo. Que lo tiene claro. Cuando tú recibes como entrenador esa información. Tienes que pedirlo. Ahí está. Lo van a mirar. André Czerny y Pellissier. Por posible falta en el gol que pondría 1-2 en el partido al Sporting Club de Portugal. Solicitó el Challenge. Y es ahí. En ese agarrón. Me parece muy poco, Cancho. No, pues yo creo que el que lo pide es Muller, ¿no? A él. Me parece poco. Si ese es el agarrón que está pidiendo Palma. Sí que le agarra Sokolov a Marlon. Están revisando los árbitros. Entiendo que César es el agarrón sobre Marlon de Sokolov. Por lo que se están agarrando un poco los dos. No sé yo. Bueno, es que claro, técnicamente falta. Porque el agarrón está señalizado. Se están agarrando los dos. Finta, le engaña bien con la finta luego. Le impide un poco, ¿no? A Marlon arrancar. Ahí está. Pero le engaña muy bien. Ahí Marlon se va al lado izquierdo. Sí, lo que pasa es que sí que verá que le ayuda a salir, ¿no? Sí, está claro. Sí que sacar ventaja. Le da cierta ventaja a Sokolov. Pero ya depende de lo meticulosos que sean los colegiados. Pelissier y Czerny en una acción muy, muy importante en el partido. Revisándolo una y otra vez. Los colegiados, el checo y el francés. Han tomado ya la decisión. Chocan puños. Ahí viene. Una decisión que puede cambiar la final. Anulado. Señalan. Anulado. Gol de Sporting Club de Portugal. Vamos a ver qué es lo que ha pitado. Porque parece que ha anulado el gol. Es que primero señala el área y luego dice que no. Sí, sí, ha anulado. Anulado. Ha hecho así. Es que lo ha hecho mal el gesto porque ha hecho no. O una cosa o la otra. Ahí vemos otra vez. La jugada repetida. Parece que primero pita la falta. Pero luego hace así como si no hubiese valido el challenge. No, lo que ha pitado es la falta. A ver, si terminamos de salir de dudas. Ahí va por el gol. Yo creo que lo ha anulado. Yo creo que también. Yo creo que también. La verdad es que aquí esta toma también es mejor que la que le estaban diciendo a los colegiados. Ahí vemos el gesto de Nuno Díaz. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que está anulado, como dice Cancho, el gol del Sporting Club de Portugal. Pero el gesto de Cherny desde luego fue confuso. Sí, confuso. Ahí lo vemos otra vez. Eso es. No señala el centro del campo. Señala la falta. La falta. Pero luego cuando pita dice que no. Que no ha pasado nada. Que no, claro. Que no es gol. Falta. Claro, que no es gol. Lo que pasa es que ese gesto estamos tan acostumbrados a que no pasa nada. Que no vale el challenge. A que no vale el challenge. Bueno, por doble buena noticia para Palma porque sigue manteniendo el challenge. Gol anulado al Sporting Club de Portugal a cinco minutos de llegar al final por agarrón de Sokolov sobre Marlon. Y sigue conservando efectivamente, como dice Cancho, ese challenge. El banquillo de Palma futsal. Bueno, vamos a ver porque esto les puede concentrar. Verdad que es una de las múltiples. Pasan muchas jugadas como esa a lo largo del partido. Sí, sí. Pero claro, no acaban en gol todas. Y no hay la posibilidad del videoarbitraje. Bueno, pues sigue en el partido. Sigue vivo. Mallorca, Palma futsal. Que tiene que tratar de aprovechar ahora esta vida extra que ha surgido a cinco minutos del final. Desde luego todavía quedaba mucho, aunque hubiese subido el gol del Sporting. Pero claro, hubiera sido un mazazo tremendo porque habría dado ya la vuelta al marcador. En el equipo portugués. Merceda, esa acción ofensiva de Sokolov. Ahora defendiendo Marlon a Ziquite. Partido de Marlon. Ya, Mancuso y Tomás. El partido de Marlon es extraordinario. Se anima también la afición de Palma que ha pasado un traguito complicado. Mientras decidían. La verdad es que tampoco han tardado mucho en el cancho. No, han decidido bastante tardar. No, aparte es una jugada sumamente importante. Felicieri Cerni en esa acción Vir. Y muy bien solicitado el Challenge. Otra vez el banquillo de Palma futsal que lo pidió el viernes con la expulsión de Vinicius Rocha. Y ganó ese Challenge. Y hoy ha vuelto a ganar el Challenge. Cinco para el final. Ataca el Sporting Club. Pani Varela para Pauleta. En la paralela para Ziquite. Espera compañía Ziquite. La dejaba. Qué rápido Chaguinha. Atentísima la subida de Tomás Pasó. Qué rápido y qué listo no haciendo el cambio en la marca. Jugada también que pasará desde luego a la historia de esta final. Esa revisión Vir. Esa decisión de los colegiados que ha favorecido a Palma. Y se equivoca Pani Varela. Qué lástima porque Kainan dio el paso para el otro lado. Y no pudo aprovechar para el robo. Guita jugando otra vez para Pani Varela. Madre mía, qué dolor de muelas Pani Varela. Está bien la defensa de Tayevi. Creo que se le ha subido el gemelo a Tayevi. Que tiene en la rodilla también un poco al Jerez. Ahora Pani Varela buscando la salida natural. Llevaba 3-1 contra 1 saliendo para izquierda. Buena acción defensiva de Tayevi. El diálogo de Pani Varela. El compromiso, Santi, el compromiso defensivo de Palma es impecable. De todos los jugadores. Los especialistas como Marlon, como Tomás, como Chaguinha. Y los de arriba, que también están ayudando. 4-29. Vaya final de la Copa de Europa que estamos disfrutando aquí en Golplay. Por el maestro, Cancho Rodríguez Navia. Final de Copa Europa. No puede ser de otra manera. La definición, las cuatro palabras lo dicen Solas. Y bueno, está Mario Rivillos en pista. Estamos hablando de Ziki, que es el hombre revulsivo en Sporting. Vamos a ver si el de Torrejón ejerce lo mismo, lo que está haciendo en toda esta fase final. Juego parado. A 4 minutos y 29 segundos del final, aunque ahora mismo esto no sería el final. Nos iríamos a la prórroga. Con dos tiempos de 5 minutos. Seguir vibrando con el fútbol sala. A ver si cualquiera de los dos lo evita. Ese tiempo extra. Chaguinha que se va para adelante. Amagando, driblando. Perdiendo al final la pelota Chaguinha. Cuidado que está por el otro lado solo. Vani Varela no consigue avanzar. Pauleta necesita alguna acción ofensiva. Palma. Algo que vuelva a semblar un poco de miedo en la portería de Guita. Y te haga creer a ti también. Pero Sporting también está con dudas. Lo estábamos viendo. Está con dudas. Sabe que está en una situación... Ojo. Una situación complicada. Ha remontado. Pero el partido lo tiene atragantado. No ha sido un partido y no está siendo un partido cómodo. Yo pienso que su trayectoria en la Champions ha sido... Impecable. La pelota para Tomás. Se frena Tomás. Le cerraba el camino Ezequiel Gómez T. Chaguinha en el amago delante de Pauleta. Pauleta que termina presionando a Chaguinha lo suficiente para que Chaguinha se quite esa pelota de encima. Todo el mundo del fútbol sala pendiente de lo que está pasando en la pista negra del velódrom. Y late aquí el corazón del fútbol sala. No solo europeo. El corazón del fútbol sala mundial. Balón largo ahora directamente para los dominios de Luan Müller. Cancho, ¿tú crees que alguno de los dos se atreverá a poner portero jugador con 1-1? Esa es buena. Es que eso es lo que pasa, que teniendo los dos porteros que tienen, es la primera opción a arriesgar es con ellos. Entonces no es tan vistoso como cuando cambia su jugador. Puede que los 10 minutos extras tampoco le parezcan mal, ¿no? Yo creo que los dos tienen el miedo en el cuerpo, miedo lógico, ¿no? Que los dos han visto la eliminatoria perdida, los dos entrenadores. ¿Ustedes pondrían portero jugador si fueran el entrenador de Sporting Club o de Mallorca Palma Futsal? Los leemos en Futsal UCL en gol a través de Twitter. Mario Rivillos abriendo la higiene para Chaguinha. Recibe de nuevo Super Mario, el autor del tanto de Palma y se equivoca en el cambio ahora. Sí, se equivoca Tomás. Sí, porque Rivillos estaba muy lejos para aparecer todavía, lo hemos visto ahora en la repetición. Chaguinha hace muy bien el corte para provocar todo ese espacio detrás, pero... A ver qué ha pasado en esa acción, parece que hay falta de Sporting Club. Sería la cuarta. Cuidado que se enganchaban ahí con cabinato. Dice Tomás Paso que no. Sí, dice que no, pero sabe que sí. Dice que no, pero sí. Mira, mira. Ahí vemos de nuevo la acción, le saca el codo, ¿eh? Le saca el codo a Chaguinha. Por eso, tú sabes cuando un jugador protesta de verdad y cuando dice que no, pero no tiene claro. Ojo, Sporting cuatro faltas, ¿eh? Sí. Y si llegamos a la prórroga, estos se mantienen. Para arriba que se viene Guita, superando la medula. Guita puede ensayar el disparo. Luan Muller, vamos a ver ese balón que va a la portería. ¡Fuera! ¡Madre! Ha pegado el palo, ¿no? No había portero en el marco de Sporting Club de Portugal. El disparo con la derecha. Creo, como dice Cancho, que pega en el poste izquierdo de la portería del Sporting Club. Acarició el 2-1. Mallorca Palma Futsal. Qué pena. Qué lástima. Qué lástima porque iba bien dirigido, vamos a ver si la repetición. Bueno, pero va a haber más de esas, ¿eh? Mira, aquí lo vamos a ver. El disparo de Guita, cómo se la queda Luan. Y es Chaguinha el que golpea con la derecha y el balón al poste. ¡Madre mía! Qué pena. Todo el pabellón aguantando la respiración. Viene, cabinato al golpeo, recupera otra vez Palma. A lo mejor esa era la que necesitaba Palma para venirse otra vez arriba. Chaguinha para Tomás. ¡Fuera! Y por un momento la vi dentro Cancho. Ese disparo de Tomás desde la izquierda. Se anima. Mallorca Palma Futsal. Tres minutos para conocer al campeón de Europa. Si es que lo conocemos en tres minutos. Si no, nos iremos a la prórroga. Ataca Sporting Club de Portugal. Acostumbradísimo a estas situaciones. Pero qué bien lo está gestionando. Qué bien lo está peleando Palma. A pesar de ser su primera aventura europea. Y por supuesto, su primera final de Copa de Europa. Merlin contra Ribillos. Dispara Merlin al palo fuera. Yo creo que tocó Müller. Ha despejado efectivamente Luan Müller. Ese disparo del mago Merlin. Lo vemos otra vez desde atrás. Roza con la yema de los dedos. Luan Müller Barbosa. Partidazo también. Primera temporada. Altísimo rendimiento en Liga. Y por supuesto en esta final. La Champions que ha sido el elegido por Vadillo. Merlin. Al golpeo. Al segundo palo. Pasó Müller. Corner. Se enfada ahora un poco Luan Müller. Porque chutó un poco libre de marca. Sí, pero había bloqueos. Es difícil, ¿no? Guau. Tú estás preocupado de que el balón no vaya al centro. Claro, no puede estar en dos sitios a la vez. Uy, madre mía, ese balón. Lo ha pasado. Saque de banda para Sporting Club de Portugal. Dos minutos y 38 segundos. Estamos ya en el tiempo del no va más. En el tiempo en el que un gol puede definir al ganador de la Copa de Europa de Fútbol Sala. El disparo de cabinato tapona a Tomás. Otra de cabinato con la derecha. Se la quita de encima a Tomás. Dice Merlin. No, lo quita, quita. La dejo salir y ya veremos. Qué sufrimiento en el banquillo de Palma. Para arriba que se viene Guita. Se está plantándole cara. Un gigante de Europa. Mallorca, Palma, Futsal. En este paso adelante importantísimo que está dando el equipo a balear en su historia. Chaguinha se la quita. Tomás pasó. Vamos a ver si puede quedarse con esa pelota. Eso es falta. Eso es falta sobre Chaguinha. Se queja Chagui. No la concede. Los colegiados eran a la quinta. Esa siempre cuesta más pitarla. Sí, ahora si hay dudas, lógicamente, con la situación tan complicada que han resuelto los árbitros. Si no la ven muy clara, no la van a pitar. Consigue hacer retroceder un poquito Palma a Sporting Club. Señoras y señores, 2-minute warning, como dirían en la NFL. Últimos dos minutos de partido. Si es que son los dos últimos, que yo tengo mis dudas. Intentaba la paralela ahora Tomás Pasol. Le neutralizó en el pase. Mario Ribillos la deja para cabinato. La espera a la izquierda. Alex Rodrigo Merlin. Merlin que rompe ahora. Y que se marcha. Cuidado con Merlin que viene para arriba. Le cierra a Ribillos. Hay que tapar a Merlin fuera. Madre mía, que diestro pido ahora. Pero bien defendido porque es diestro. Qué bien defendido forzándole con la pierna menos dominante. Hay que tener todos los detalles previstos. Porque el partido ahora sí que se está dentro de la fase. Pues es dramático para el que caje un gol. Muy largo para Kainan. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Ninguno ha pedido tiempo muerto de los entrenadores. Quizás si hay una falta. Cuidado ese balón arriba para Hugo Neves. Que va a jugar los minutos buenos. Que va a jugar los últimos, dice Tomás. Que le agarra. Con los dos brazos que le rodea. Y mira, suena la bocina si lo estábamos diciendo. Solicita tiempo muerto en la cancha. Nuno Díaz lo para el técnico portugués para preparar esa jugada a 85 segundos de llegar al final. El balón está en toda hora. Ossom. ¿Está perto de la cancha? Ossom. ¿Está perto de la cancha? Ossom. Ossom. Merlin. Eslovenia. Listo va dentro. Ok? Bora. Va a entrar ahí. Va a entrar ahí. O Neves en la área. ¿Quién es que está a jugar? Estou yo. Pauleta. Matos. Matos. A entrar aquí. Va a choclar. Va a choclar. Matos a entrar aquí. Un cañón para disparar dentro, caral. Y este aquí. Un cañón para disparar dentro. Eric. 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 Ok? Ok? Bueno, bien. Viva, viva, viva. 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 Pues ahí está. Ese tiempo muerto solicitado por el banquillo de Sporting Club. Aprovecha también Vadillo para hablar con los suyos. El cancho que destacaba antes la dirección de partido que está haciendo Antonio Vadillo. Aplaude la grada. Qué nervios. Qué tensión. Se va a reanudar el partido. Verá con balón. A favor del Sporting Club de Portugal. La jugará Alex Merlin. Merlin jugando atrás para Guita. Guita que va a ensayar el disparo. Lo para Luan Mullen. Cuidado, se rechace. Atentísimo Tomás. Se la va a quedar. Es un uno contra uno. Vamos Palma. Qué parada de Guita. El disparo de Clever volvió a volar Guita para evitar el gol. Qué bonito el lanzamiento de Clever. La saca Guita para seguir manteniendo a su equipo en el partido. Es que arriesgó mucho Guita en esa situación. Disparó desde muy lejos. Muy rápido desde 20 metros. Y ahora es que lo para el Badillo, cancho. Tiempo muerto de la cancha solicitado por Antonio Vadillo. Lo escuchamos. Sobrecarga. Y Mario Cainá. ¿Vale? Sobrecarga. Sobrecarga, Tomás, Clever, Mancuso. ¿Vale o no? Sí. Ahora, cuando giremos bien, cuando giremos bien, es para vos. Pues ahí está. Ese tiempo muerto solicitado por Antonio Vadillo. Usaron cada uno su respectivo tiempo muerto. Y ahora son 74 los segundos que quedan. Antes eran 85. Y ahora sí que ya no habrá más interrupciones de este tipo. Hasta llegar al final. Hasta que el crono dictamine. Y ya no queda tiempo reglamentario. Y que, si sigue la igualada, nos iremos al tiempo extra. Y de Cherny, la distancia de Joao Matos. Mira, no ha jugado cancho en toda la segunda parte. Joao Matos y salta ahora a la pista. El récord man de partidos europeos. Joao Matos. Cainan al servicio. Portero jugador en palma. Portero jugador en palma. Qué valiente. Ahí está. Qué valiente Antonio Vadillo. Buscando la victoria. Buscando, por supuesto, también tener la pelota y que no la tenga el Sporting Club de Portugal. Pero quiere el Zacopo de Europa. Palma futsal. La pelota para Rivillo, su último minuto de acción del tiempo reglamentario. Si no pasa nada, nos iremos a la prórroga. Jugando palma de un lado a otro. Ahí está Kleber. Sobre Alex Merlin. A la derecha la espera Mario Rivillos. La maneja Tomás. Vamos a ver si la pelota consigue llegar a Cainan. Cainan que la espera dentro. Cuidado. Ahí se apribe. Balón Rivillos. Fuera. Vamos a ver ahora lo que propone. Vamos a ver si le devuelve o no le devuelve el portero. Jugador Sporting Club. No sé qué ha pasado ahí. Cartulina amarilla para Nuno Díaz. Cuidado que se están enganchando ahí. Sabes por dónde viene la bronca, ¿no? No, Cancho, porque el balón no salió rápido. Bernardo pasó, que se iba a dar la cartulina amarilla. Cuando el balón de Rivillos se va fuera, el recogepelotas no le lanza. Ah, correcto. A Guita. Y ahí es donde Nuno Díaz ha protestado. Y se han llevado esa doble cartulina amarilla. Una para Nuno, una para Bernardo. Pasó el remate de Rivillos, que se marchó fuera. Sí, y durante todo el partido es verdad que Guita ha estado intentando sacar rápido. Nunca ha especulado mucho con el balón segundos en la mano. Y ahora aquí querían coger la contra que no se produjera el cambio. Se reanuda el juego. Ese balón largo, madre mía. Cómo se la queda. En el control con el pecho, Eric. Intenta recuperar Palma. La juega para atrás Parivarela. 25 segundos para llegar a la prórroga. Pani abriendo la derecha. Ataca a Sporting Club de Portugal. Ese Eric. Quieren quedarse la pelota hasta el último segundo para tratar de tener ellos la última. Emporizando ahora el Sporting Club. La pitada tremenda de la afición de Palma. Joe Matos. 12 segundos. Merlin. A ver un robo ahí en primera línea. Se la quita de encima. La última va a ser para Palma. Hay que irse para arriba. Viene Luan Muller. Un poquito más arriba Luan. Un poquito más arriba Luan. Para buscar el disparo Luan Muller. La apertura. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Guita y se acabó. Qué final hubiera sido el portero brasileño. Pues allá vamos, señoras y señores. Más fútbol sala en gol. Más pasión. Más intensidad. Más emoción. En esta prórroga por el título de campeón de Europa. Ahora se tira, yo creo, Pauleta en ese intercambio de cuerpeo con Eloy Rojas. Se queja Pauleta sobre esa acción que vemos ahora repetida. Sí. Sí, tiene razón para quejarse. Como actor tampoco está mal, ¿eh? Sí, hay un poco de contacto con Eloy Rojas. Como si lo hubiesen matado al bueno de Pauleta. Se la quita de encima. Tomás en la defensa sobre Ziquite. Balón para Sporting Club de Portugal. Ya sé que ahora de repente dice, wow, 10 minutos parece mucho. Se pasa volando la prórroga. Háganme caso, no pierdan ni un momento la vista de la pantalla porque se va a toda pastilla, a toda velocidad. Alex Merlin. A la derecha para el ataque de Eric. Eric ganando línea de fondo. Bien defendido por Chaguinha. Corner para el Sporting Club. Lo habitual es que en la primera parte de la prórroga no se utilice excesivamente el portero jugador. El portero probablemente se lo reserve en los dos equipos. Van a volver a jugar normal. ¡Oh, uy, cuidado! Balón para Eric. ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! Bolea cruzada. Bueno, pues... Peligrosísima de él. De los primeros despistes en defensa. De las primeras dudas, ¿no? Porque fíjate, se estaban mirando. Mira, aquí lo vas a ir. Fíjate ahí, Kainan y Tomás, no se entienden. ¡Uf! Sí, se queja ahí Luan Muller de la marca. Cuidado con ese balón. Kainan tiene que mandarlo lejos. Esa cesión de Kainan para Tomás. Fuera, 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 fuera de ahí, fuera de ahí. La saca el futbolista de fortaleza. Algunas dudas efectivamente, como dice Cancho. Ha salido peor, Palma, ¿eh? En este inicio de la prórroga. Merlin para Pauleta. La espera atrás, Tomás pasó. La espera arriba, Ziquité. El control de Ziquité. La pelea con Tomás. ¡Luan Muller! ¡Qué bueno el Ziquité! ¡Qué bueno! Y qué difícil es de defender Ziquité. Lo consiguió ahí. Entre Tomás y Luan Muller. Hoy está mejor en la marca Marlon que Tomás, ¿eh? Intentaba ahora Luan Muller la apertura a la izquierda para Kleber. Le tapona el envío Pauleta. Balón para Palma. Y así, sin enterarnos, hemos consumido ya el primer minuto 16 segundos de los 10 de prórroga. Jugando Tomás, jugando Palma. La espera, Kainan en la derecha, la tiene Kleber. Circulación de Palma, la diagonal. El movimiento de Tayevi era muy bueno, era efectivo, pero le cazaron ahí cuando se marchaba encima. Ya, pero está bien, está bien la opción, ¿no? Es uno contra uno. Si te vas, tienes la opción de marcar y el equipo sigue armado en defensa. Sale Guita, la pone para arriba. Nada, la regala directamente a los dominios de Luan Muller. Arranca. Eso, Alder Duarte. Internacional con Armenia. Sigue, claro, sigue. Alder Duarte. Apertura para Kleber, se vuelve ya a su cueva. Luan Muller espera atrás Tomás y quiere marchar. ¡Kleber córner! Buen córner para Palma Futsal. El atrevimiento en el uno contra uno de Kleber André Batista de Sousa. Jugador nacido en Recife. Otro de los fichajes de Palma. No ha tenido muchos minutos en el partido, no ha tenido protagonismo, pero bueno, ahora sí que puede ser desequilibrante ahí en esos uno contra uno. El córner lo pone en marcha Tomás, la espera Kainan. En el otro lado, Kleber otra vez en el uno contra uno, el aclarado contra Merlin. Cuatro faltas para Sporting Club de Portugal. Ahí está el corte bueno de Kainan. Llega Kainan. El recorte. Dicen que el último en tocar fue Kainan. Buena defensada de Lesberlin. Y así, dos minutos ya de la prórroga. La pelota para Guita. Guita cambiando al otro lado para Pauleta. Claro, es que Kleber está haciendo la labor de marcar a dos. Arranca Pauleta, se frena Pauleta. Kleber que le persigue, le dice que Ataye Viques es el suyo. El despeje de cabeza de Thomas, no ha salido el balón. Se la intenta quedar Kleber. La pelea de Kleber con Tomás Paso. Al final Tomás Paso sale de ahí y le pitan falta a Kleber. Sí, pero no es mala idea la de que sea este hombre el que esté apretando la primera salida porque estaba más fresco. Cuidado con balones a Pivot. Balones a Ziquite. Tiene usted un problema. Mantle el balón a Ziquite. Van y Varela por la parte izquierda. Se quiere marchar de Kleber. ¡Qué gran defensa de Kleber! Se marchaba para arriba. El cruce de Pauleta. El balón se lo queda a Tomás Paso. La apertura a la derecha para Ziquite que está un poco suelto. Que tiene metros por delante. Cuidado que viene la pantera de Ébano. El envío para Luan Mune que sale otra vez de la cueva. Muy peligroso. Viene Luan Mune. Se frena, se frena, se frena, se frena. Que iba a la guerra en la prórroga de una final de la Copa de Europa. La verdad es que la otra vez le salió muy bien. Que fue el primer gol de Mario Revillos pero es mucho riesgo. Mira, aquí entra Lecitas y viene. Mario Revillos contra Tomás Paso. Y ese control de Chaguinha es malo. Se le va a la pelota Chagui. Saque de portería. Ahora Sporting Club. Muchas imprecisiones en los dos equipos. Además de la presión, el cansancio. Por hecho, sobre todo en Palma no ha habido mucha rotación de jugadores. Es lógico, ¿no? Y la presión que tiene que tener de lo que te estás jugando. Ese balón arriba. El espeje de Tomás en la anticipación. Está Sokolov en pista, ¿eh? Este me da miedo, cancho. Para arriba que se viene Guita. Jugando con Eric. Eric para Pani Varela. Minuto y medio para llegar al descanso de la prórroga. La circulación en el balón de Sporting Club de Portugal. Al recibir el ruso. Riendo para Pani Varela. Este me da todavía más miedo. La verdad es que yo para esto soy bastante miedoso. Cuando Eric supera la medular a punto de alcanzar los 10 metros. Esa acción para Caminato. Rivillo, sacala, sacala, sacala. La saca. Mario Rivillo, ahí, de la tolladero. Sale Guita para quedarse con el balón. Pani con Chaguinha. Se marcha Pani por la lateral. Cuidado ese balón para Sokol. El segundo palo. Para Pani. El segundo palo. ¿Cómo llegó ahí Tayevi? Qué atento Tayevi. Anticipando. Uy, madre mía, los árbitros. Esa acción de Caminato parecía falta. Pero claro, era la quinta. Ya llevan cuatro cada uno. Yo te digo que esa, esa, haber anulado ese gol. Sí, puede tener peso. Pesa un poco, eh. Va Aníbal en las 50 segundos para llegar al descanso. Pase lo que pase, se van a jugar cinco minutos más. Eric en la paralela para Sokolov. La espera en el interior del área. El asesino. Caminato. Cuanto con Eric le sale ahí Tayevi. Se hace sentir por detrás Tayevi. El uno contra uno de Pani con Chaguinha. Que suele marchar por fuera, pero a veces va por dentro buscando el disparo. Cambiando para Eric. Le cierra en el camino Tayevi. Vuelve a empezar Sporting Club. Otra vez el Pani. El disparo de Pani. Varela, cuidado con ese rechazo. Es suelto. Tomás, Sokolov. Tomás. Consiguió sacarla Tomás. El balón en el interior del área. Se va Tomás agotado. Están reventados. Saque de Banda Sporting. Se queda ahí, yo creo que Sokolov, ¿no? Sí, sí. Lo que yo no sé si ha sido solo. Vamos a ver aquí en la revisión. La de Müller. Ahí Ribillos. Tomás. Cae ahí. Sokolov. Parece musculosa, ¿eh? Sí, rodilla con rodilla. Ahí, ahí. De Tomás. Mejor este primer tipo de Sporting, ¿eh? Sí, un poquito. Más veterano. Es decir, al final, este tipo de situaciones, quien las maneja es quien las ha vivido varias veces. Sí, pero no, tampoco veo mala palma. No, 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 no. Pero que ha estado con más claridad. Más la iniciativa. Sí. Con más ideas más claras. Circulaciones más largas. Con más claras las ideas, ¿no? Palma ha buscado más el ataque directo. Intentando la sorpresa. Parecía nuestro comentarista de lujo vía WhatsApp, Sergio Lozano. Que se les nota más acostumbrados a estas situaciones. Claro, claro. Es lo que estamos diciendo, claro. Pues sí que se ha hecho daño Sokolov, ¿eh? Parece el tobillo. El tobillo izquierdo. Vemos otra de arrepentidado. A ver si es que ha pisado la zapatilla. El disparo de... ...de Pani Marella. A ver si hay pisos que hay sobre Sokolov. No sé. No parece. Mira Fabinho. Viviendo desde el banquillo, no he tenido minutos. El jugador de Arapati, Brasil. Y se va cojeando Antón Sokolov. Balón para Sporting Club. 23 segundos para llegar al descanso de la prórroga. Vaya final, ¿eh? Merlim al servicio desde la derecha. El encargado habitual del balón parado. Pasó el bloqueo. Luan Muller. Le llegó el trabajo medio hecho porque taponó bien la cobertura defensiva de Palma. Viene para arriba Luan Muller que atraviesa la medular y se convierte en un jugador más de campo. En un ataque de 5 para 4. Cuidado, Luan. La ha hecho fuera Luan Muller. Yo lo hubiera tirado más lejos, cancho. Eso me parece demasiado cerca. Para mi nivel de... Pero todo ese fallo lo ha provocado Merlim, ¿no? Porque fíjate qué posición corporal coge para evitar el pase lateral y la progresión de Luan Muller. Lo ha forzado. 5 segundos. Se va a acabar la primera parte de la prórroga con este disparo, imagino, exterior de Pani Marella. Chuta con la zurda. La despeja Marlon. Suena la bocina. Finaliza los primeros 5 minutos de la prórroga. Con el mismo resultado que terminamos los 40. Palma 1, Sporting 1. Bueno, yo lo que no quiero son los penaltis, ¿no? Porque creo que ahí sí que te puede pesar mucho esa responsabilidad. Sobre todo jugadores que no han participado mucho durante el partido. Que aunque el nivel de la portería puede ser que esté muy igualado con el partidazo que está haciendo Muller. Pero también ahí tiene más experiencia Guita. Vamos a ver. Y los indicadores que tenemos del final del primer tiempo es que Vadillo utilizó al portero jugador. Cosa que no ha hecho Bruno en unos días. Por lo cual entiendo que va a arriesgar el gaditano. Nos da un dato muy interesante respecto a esto. Nuestro compañero y amigo de D5 Radio.com, Roberto Mila. Vadillo ha perdido, cancho, seis tandas de penaltis desde que llegó a Palma. Cayó también este año en la Copa en Granada ante Jaén. Y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que los penaltis no es su prioridad. No es su cosa preferida. Bueno, algún día tiene que acabar. Sí, eso también. Pero faltan cinco minutos, ¿eh? Efectivamente, como dice Cancho, no anticipemos. Mira. Portero jugador, se pone la camiseta de Eloy Rojas. Pero de inicio, ¿eh? De inicio, me parece. Se pone la camiseta de Eloy Rojas. La valentía del equipo Balear, la valentía de ese hombre. Nacido en Jerez de la Frontera en marzo del 77. Afrontando su sexta temporada como entrenador del equipo Balear. El técnico gaditano Antonio Vadillo Sánchez. Y también Santi porque ha sufrido en estos primeros cinco minutos. Entonces, bueno, es una manera de volver a tener la posesión, de volver a tener la iniciativa. Allá vamos. No hay vuelta atrás. Cinco minutos para conocer el campeón de Europa. Si es que no nos vamos al lanzamiento de penaltis. Mario Rivillos para Eloy Rojas. Se queda de director el gaditano. Cuidado con estos que saben. Latín, los defensores en primera línea del Sporting Club. No tienen a Adolfo, ya les gustaría a ellos, pero tienen a Eric y tienen a Merlin defendiendo en primera línea. La pelota para Mario Rivillos desde la parte derecha. Jugando Rivillos con Eloy Rojas. Puede animarse con el disparo. Eloy, el balón que se va, saque de esquina. Saque de esquina, disparó el gaditano. En estos primeros 30 segundos de la segunda parte de la prórroga. Bueno, está bien. Elaboración con finalización. Vuelves a recuperar la pelota. Eloy para Cleber. Recibiendo en 10 metros en la parte izquierda. Se mueven por allí Mancuso y Kainan. A ver si consigue hacer llegar la pelota a cualquiera de los dos. Sí. Están los dos a la pierna cambiada. Rivillos para Cleber. Cleber para Eloy. Tengo buena sensación en este ataque. Vamos, Palma. Jugando Cleber. Otra vez para Mario Rivillos. Consumiendo segundos en el ataque. Privando de tener también la pelota Sporting Club de Portugal. Pero eso sí. No hay portero en la portería de Palma. Y O Matos mira cómo se pone ahora de cuclillas para defender, para estudiar. Eloy Rojas. Había despistado un pelín a Luis Merlin pero no lo aprovechó para el disparo. Se acerca cada vez más a los 12 metros ya. Hay que mover un pelín más rápido. Palma, futsal, 3.45 para llegar a los penaltis. Super Mario Rivillos desde la derecha. Jugando con Cleber. Cleber con Eloy. Intenta meterle un poquito más de velocidad. Palma a la circulación de pelota. Se le va a quedar a Cleber para el disparo. No, cuidado. Que está a punto de dar el salto Pani Varela porque se está hundiendo mucho la defensa del equipo portugués. Guita que la pega para arriba. Que no entre, que no entre, que no entre. No entra. Fuera. Es que se están haciendo todos los pases con control y luego toque. Control y toque. Es decir, hay que conseguir saltar esa primera línea con un movimiento rápido. Es difícil, ¿no? Porque tienes que tener más precisión cuando vienes de primeras. Pero a ver si lo consiguen en alguno de estos. Marlon arriba que se quiere quedar talle y se la arrebata. Eric, primera posesión de la segunda parte de la prórroga para el Sporting Club de Portugal. Le aprietan ahí en la salida Guita. Fenomenal esa presión arriba para provocar la pérdida del cancerbero de Magua. Rivillos de primeras para Marlon. Marlon abriendo para Super Mario Rivillos. El futbolista nacido en Torrejón de Ardoz, el autor del tanto. ¿Qué hace soñar con la Copa de Europa? Al conjunto balear, Tayevi, en la paralela. Para Marlon Canoas. Para Marlon, el jugador de Canoas. Que se chocan ahora. Cuidado Marlon y Kainan terminan perdiendo el balón. Se ha hecho daño Marlon, ¿eh? Se ha hecho daño Marlon en ese choque con Kainan. Terminaron de entenderse ahí en el cruce. Mira Merlin, qué cariñoso. La verdad es que es un auténtico ejemplo Alex Merlin. Se queda tendido sobre la pista. Es el costado, no vamos a ver ahí, chico. Buen golpe ahí con la cadera en el estómago de Marlon. Es que te quedas sin oxígeno. Sí. Además del que ya es consumido. Parece recuperarse. A pecho tiene Marlon. Se podrían escribir ahí los diez mandamientos de Canoas. A cero puro. Marlon Oliveira. Gran partido, ¿eh? Gran partido del ex de Marlon Sapa. Muy buena actuación. Se va a renunciar el juego. Tayevi que devuelve deportivamente la pelota a Sporting Club de Portugal. Final, dos minutos cincuenta para llegar al final. De momento nos iríamos a los penaltis. Eric jugando la paralela larga para Ziquité. Máximo peligro, se encienden las alarmas. La pelota de Ziquité bien defendido por Marlon. Jugando a la izquierda con Pani Varela. Pani arranca, se va a la línea de fondo. Ole, Chaguinha, esa defensa, Chaguinha. Metiendo el pie derecho para evitar que llegase la pelota a corner para el Sporting. Y muy bien defendido centro del área. Y pocas opciones ahí para Sporting. Jugará desde la izquierda, el de siempre. Merlin. La pelota que va a buscar a Pani Varela. La volea de Pani Varela. La defensa de Chaguinha. Que recibe ese balón en el costado como si no hubiera pasado nada. Dos y medio consumido ya. La primera mitad de la segunda parte de la prórroga. Ecuador. De esta segunda mitad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos vamos a los penaltis? ¿O alguien lo va a evitar? Alguien que va vestido de verde. La pelota para Pani Varela. Ahora recibe Guita que no ha tenido muchas excursiones. En esta segunda parte de la prórroga. Y le va a sacar Merlin la falta a Marlon. Quinta de Palma. Sonará la bocina. Ahí está. Y no parece que en unos días vaya a utilizar el portero jugador. Se está limitando a que sea Guita el que la sube. No parece. Bueno, ojo que queda poco pero es una situación complicada también. Sí, está quinta falta. Dos diecinueve hay que defender. Mete Chaguinha a defender. Se quedan Tayevi y Tomás. Lo había dicho Cancho que hoy había estado un poco más acertado en defensa a Marlon que Tomás. Y es por el que apuesta. Vadillo. Al golpeo Pani Varela. Barrera de dos en Palma. Va a buscar el disparo directo. Choca. En esa muralla defensiva formada por Chaguinha y por Ribillos. Vaya fase final que ha hecho Chaguinha. Sí. La verdad es que la Copa de Europa de Palma es fantástica pase lo que pase en estos dos diecisiete. El disparo de Eric desequilibrado. Golpea fuera. Entregando la posesión. A Palma Futsal. Hoy afortunadamente para Palma no hemos visto la mejor versión de Eric. La verdad es que ha estado bien en defensa pero en ataque no ha sido. Eloy Rojas con el balón. Mario Ribillos jugando con Chaguinha. Chaguinha lanzando ese balón profundo para el Torrejones. No, para Eloy. Rojas. La ditano que no consigue quedarse esa pelota. Dos minutos y ocho segundos para el final del tiempo de juego de la Copa de Europa. De la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Luego si hay algo más serán penaltis. Bueno, fíjate que no ha participado. Pero puede luego tener la opción de tener que disparar. Eso hay que estar muy metido en el partido. Eric lanzando ese balón. Fuera otra vez. Pidiendo Tomás y el banquillo el apoyo del público del velódrom de las Islas Baleares. Ahí está Chaguinha. Importantísimo el apoyo de la afición que se da cita hoy en este escenario. Bueno, ojo que cambia. Lo hace con Clever. Empezó antes con Eloy Rojas. Ahora lo va a hacer con Clever el portero jugador. Con lo cual es un portero más adelantado todavía que en la posición que ocupaba el Galitano. Allá vamos, señoras y señores. Un título de la Copa de Europa está en juego. Camino de querer convertirse en el duodécimo equipo en la historia en ganar el torneo. No, Eloy dispara directamente fuera. Y le da la posición al Sporting Club que juega rápidamente arriba. Ese balón se cuela, no ha tocado en nadie. No vale. Qué susto. No tocó en nadie el servicio directo de Guita. No tiene mucho peligro, porque cualquier toque... Roce mínimo. Sobre todo porque... Claro, sobre todo porque... Vamos a ver, aquí Müller está llegando. Claro, es que vienes de la portería, vienes descolocado. Del banquillo, perdona. Cambios en los dos equipos. Intra Kainan. Madre mía, qué tensión. Madre mía, qué tensión. Qué final. La lástima para los espectadores es que ha habido pocos goles, ¿no? Para las ocasiones, los palos que ha habido. Y un 1-1 parece que se desluce, ¿no? Pero el partido ha sido de una intensidad extraordinaria. Si se puede, grita el público de Palma Futsal. Este año han superado los 3.000 abonados en su... campo habitual, en la cancha habitual, que es el Palacio de los Deportes de Somos. Ahí está. La afición de Palma mezclada también con la numerosa, ¿eh? Numerosa afición del Sporting Club de Portugal. Llegados desde Lisboa. Ahí les tienen. 96 segundos para llegar a penaltis. Y no lo evitan ninguno de los 10 que están en pista. Quita, poniendo ese balón en juego para Ziquite. El marcaje de Marlon. Máxima concentración en la marca sobre este tipo. ¡Peligrosísimo el giro! ¡Córner! No, la pegó mal directamente, ¿no? Creía que había tocado Marlon. Pero fue defectuoso el disparo de Ziquite. Pero fíjate, había ganado la posición, ¿eh? Y sobre todo con 5 faltas también, ¿no? Sí. Ese marcaje a Ziquite es dificilísimo para Marlon. Lamenta esta aficionada del Sporting Club. Arriba ese balón de Luan Muller. Despeja de cabeza. Merlin. Seque de manda en posición avanzada para Palma. Sí, porque le va a permitir sacar al portero jugador. Puede ordenar. A ver si lo pone o no lo pone Vadillo. 85 segundos. Ahí está otra vez. Sí, sí. Ahí está otra vez. Kleber en pista. Atacará de 5 para 4. Felicitaciones ahora ahí a Marlon en el trabajo que está haciendo. Jugador de canoas. Pelota para Kleber. Gol es casi definitivo. Eloy Rojas. Mancuso amenazaba con dar el salto a Imerlin. Fíjate, Eric, cómo manda en la primera línea, ¿no? Cómo va dirigiendo a los compañeros que tiene por detrás. Gol para Eloy. ¡Ay, qué malo! El remate de Kleber. La pegó sin ninguna fe. El jugador de Recife, lástima. Qué malo el golpeo porque estaba Mario Rivillos en perfecta situación. Porque además le das el balón a ellos. Le das el balón a los portugueses. Señoras y señores, último minuto de la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Con Palma y con Sporting buscando el título. La apertura de Ziquite para Pani Varela, Pani Varela, Pani Varela. ¡Luan Muller corre! Disparó Pani con la zurda buscando el primer palo. Qué gesto de concentración de Muller. Es que hay que entender lo que se supone estar ahí abajo, ¿eh? Es decir, con los minutos que lleva jugado. Que sabes que ahora mismo sí que un error es dramático. Derick, el hispano. Derick fuera córner. Tapó Chaguinha. Bueno, desvió. Desvió Chaguinha. 48 segundos. Qué nervios. Qué tensión. Antonio Vadillo también. En el banquillo. En la silla eléctrica del banquillo. Marlon que mete el pecho. Intenta salir a la contra. Palma no consigue. Pero bien la defensa en todo el partido de balones interiores. La estrategia la han trabajado muy bien estos días en Palma. Han dado muy poquitas acciones solo de balón exterior. 40 segundos. Balón a Ziquité. Qué bien Rivillos cruzándose por delante de la línea de pase. ¡Ay, qué malo! Esa cesión de Chaguinha. Que termina haciendo perder la pelota. Qué nervios ahora, Cacho. Claro, son nervios, cansancio, presión. En el 40 por 20. Tantos factores ahora mismo por la cabeza y las piernas de los jugadores. De vuelta a la pista Marlon. En estos 800 metros cuadrados que ahora mismo acaparan las miradas del Fútbol Sala Mundial. Aquí en Palma de Mallorca, en España. Un título de la Copa de Europa está en juego. Ataca Sporting Club de Portugal en la que puede ser la última del partido. Antes de llegar a los penaltis. Merlin para Ziquité. Ziquité al giro. Cuidado, Ziqui. No encuentra a nadie. Encuentra a Chaguinha. La despeja. Mancuso. Balón para Aguita. Para arriba que viene de nuevo Sporting Club. En lo que, como decimos, puede ser el último billete para el título. Eric para Ziquité. Cuidado con Eric. Le frena a Ribillos al ataque. Palma. No puede, no puede. No puede, Palma. No puede. No puede. Bueno, esto es un poco la consecuencia de tan pocas rotaciones. Ha tirado de... Barrón no quiere mirar. Barrón no quiere mirar. Siete segundos para llegar a los penaltis. Esta sí que es la última del Sporting Club. Cuidado con Ziqui. Le mete el pie. Toma se saque. Le manda a Palma. Sí, señor. Saque de banda a Palma. Dos segundos. Bueno, ayer vimos un gol en menos. Dos segundos para el final de partido. Dos segundos para los penaltis. A ver si consigue mandar una pelota. Arriba. Zaguinha. La pide por allí. Creo que es Kainan. No juega. No va a jugar. Se acabó el partido, señoras y señores. El primer lanzamiento es para Joseín Tayebi. Claro, lo asegurando. Que ayer, que el viernes metió el suyo. El gesto de concentración de Tayebi. Vamos, Joseín. Métela para adentro. Golpea con la derecha. Tayebi. Gol. Gol. Qué importante. Gol de Tayebi. El primero para adentro. Qué importante el meterle, meterlo bien ahí de primeras arriba, pegándole fuerte. Buah, parable. Fíjate, para paso, ¿no? Estar ahí sentado tranquilamente, con la tensión del partido y de repente te encuentras en que eres determinante para que tu equipo gane una Copa Europa. Para adentro. Tayebi en la celebración. Primer lanzamiento del Sporting Club. Viene Pani Varela, que ha sido de los mejores. Luan Muller bajo palos, pega Pani. ¡Lo ha parado Luan Muller! ¡Qué bueno! ¡Lo ha parado Luan Muller! ¡Lo ha parado Luan Muller! Ahí vemos de nuevo la jugada repetida. La adivinó el gesto a Pani Varela. La saca Luan Muller. Falla el primero Sporting. ¡Lo para Muller! Me quedo... No es que le ha pegado. La para porque incluso saca la mano, ¿no? Para evitar ese rechace. Bueno. Ahí viene Kainan. Te la va a reventar. Miembro destacado. Medalla de oro de la unidad de fusileros de Barlovento. La va a reventar. Mete la para adentro, Kainan. El ex de Valdepeñas al golpeo con la pierna izquierda. Ahí está el de tapera. Viene Kainan. ¡Gol! ¡De Palma! ¡Madre mía! ¡Qué zapatazo del cañonero por toda la escuadra! Kainan de Matos. La metió para adentro. 2-0 Palma. Imparable. Supongo que en unos días tendrá mucha confianza en Paso, ¿no? Si no, lo arriesgaría, ¿no? Pero te sorprende que con el partidazo e incluso físicamente Guita es más grande. Al golpeo, Cabinato. Uno de los más expertos, uno de los más especialistas. Viene Cabinato con la zurda. ¡Gol! Gol de Cabinato que no falla. Anotando el primero de la tanda. Y va a provocar a Luan Muller, ¿eh? Muy, muy mal, Cabinato. Muy, muy mal, Cabinato. No vale todo en el deporte, amigo. No vale todo en el deporte. ¡Qué mal el Sporting Club de Portugal! Muy, muy mal el Sporting Club de Portugal. ¡Qué gesto tan feo de Simone Cabinato! Que ahora encima cita Kainan en plena tanda de penaltis de la final de la Copa de Europa. ¡Horrible el Sporting Club de Portugal! ¡Horrible el Sporting Club de Portugal! ¡Esto no es! ¡Esto no es! Ahora se tienen que llevar puesto ahí Hugo Neves. Se le lleva a Eric en medio de la tanda de penaltis. ¡Qué feo lo que ha hecho Cabinato! Totalmente, totalmente innecesario. Pero yo creo que es el frustración. Porque tienen muy complicada la serie. Quieren sacar a Palma del partido. Van por detrás en el marcador. Y qué feo, qué innecesario. Y luego el resto de los compañeros. No entiendo qué van a ir a ganar. A ver qué de los árbitros. Entiendo que no van a decidir nada. Pero qué feo. Un poquito que van a hacer expulsar a este jugador que ya no va a participar más en el partido. Cabinato intentando romper la concentración. Mira, mira, mira cómo se va por él. Cómo se va por él a decirle cosas. Cabinato a Luan Muller. Qué feo lo que ha hecho este tipo con tanta experiencia internacional con Italia. Manchando la imagen de su equipo y del fútbol sala. Los árbitros tomando decisiones, ¿eh? A ver. Lo que pasa es que a Cabinato ya le han sancionado con la amarilla. Es decir, eso no se puede rearbitrar. A menos que vieran una agresión. El diálogo de los colegiados, de Cerny, de Pellissier. Está Jelic también decidiendo qué hacen. A ver si hay alguna expulsión. Porque la tangana ha sido gorda, ¿eh? Sí, sí, sí. La tangana ha sido gorda, pero cómo ha frenado la tanda de penaltis. Cómo ha tratado de cambiar el partido. Y ahí viene Cerny, que va a molestar a alguien. A Tomás, probablemente, digo yo. Está llamando a alguien. André y Cerny. A Neves. A ver. A Carlos Barrón y a Neves. Roja para Carlos Barrón, que no va a poder estar en la tanda. Y roja también para Hugo Neves. Yo creo que en esto pierde bastante más Palma. Sí, sin duda. Porque la opción de Barrón para alternar. Qué lástima. Qué lástima lo que ha pasado. Bueno, pero eso va a motivar más a Lucian Muller, que si ya ha hecho un extraordinario partido, ahora ya tiene toda la responsabilidad de los penaltis. Y qué papeleta para Marlon, que lleva cuatro o cinco minutos dándole vueltas a donde pega ese balón. La va a reventar también, Marlon. Qué feo lo que ha hecho el Sporting Club de Portugal en esta tanda de penaltis. Sobre todo Simone Cabinat. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que esos son los tics de los veteranos para decir si luego ganamos el partido, es que he sido yo el que le he dado la vuelta al marcador, sacándoles de sus casillas. Quinto lanzamiento de la tanda final de la Copa de Europa. Con ventaja a Palma porque Luan Muller le ha parado a Pari Varela. Marlon con la posibilidad de poner el 3-1. Vamos, Marlon. Vamos con la derecha el disparo del jugador de Canoas. Pega Marlon. Gol. Gol, 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 gol. No falla, Marlon. Qué partidazas has hecho, Marlon. Tenías que meterla y la metiste. Ese besito fue decisivo. Con la derecha para adentro, Marlon. 3-1 Palma en la tanda. Bueno, a ver si la caza ahora, si la caza ahora Luan Muller. Tendría ya tres cuartos de final. Ahí está el diálogo de Marlon y Cleber. Cuidado al lanzamiento. Va a ser Tomás Paso al golpeo con la derecha para la Luan. Gol. Gol de Tomás Paso que no perdona. Ahí se ha movido Luan Muller intentar tapar en ese lado. Si te pega. Zapatazo tremendo de Tomás Paso que agrota el 3-2. Este es el decisivo. Este es muy importante el que viene ahora. Vamos a ver quién es el encargado del lanzamiento. Si es o no, Mario Rivillos. Es Cleber. Cleber al disparo para poner. Muy importante este penalti. El 4-2. Mira, mira, mira. Tomás Paso diciendo que no está puesto en el punto. De verdad, me está pareciendo tan feo lo que está haciendo el Sporting de Portugal. Es que no todo vale en el deporte. Se quieren apuntar el tanto. No todo vale en el deporte. Cuando no lo ganas en la pista, te lo quieres ganar fuera. Terrible lo del Sporting de Portugal. Terrible. Venga, Cleber para adentro. Bernardo pasó bajo palos. Cleber con el 4-2 en su bota derecha. Vamos, Cleber. Gol. Gol, 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 gol de Cleber. Y el Palma está a un centímetro de la Copa de Europa. A un centímetro de ganar la final de la Copa de Europa. Si falla Sporting, si no la mete Sporting, si la para Luan. Palma será el campeón de la Copa de Europa. Chicos, sin entender mucho lo del portero, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El disparo, Eric de Mendoza. Si la falla, Palma campeón. Va a chutar con la izquierda el jugador nacido en Guadalajara, México. ¡Qué tensión para Eric Olin Mendoza! Disparará con la pierna zurda Luan Muller, el gran héroe de la noche bajo palos. ¡Para la Luan! ¡Viene el disparo! Gol. Gol de Eric, hay que meterla. Gol de Eric, hay que meterla. Chutará con la pierna izquierda Eric. Tiene que meter la Palma. Vamos a ver quién es el hombre que va a pasar a la historia. Vamos a decir Mario Rivillos, que es especialista. Vamos a ver a quién ha elegido. Vadillo, a quién han elegido ellos. Bueno, pues efectivamente, Cancho, va a ser Mario Rivillos Plaza. Vamos, Mario. Lo tienes en tu pierna izquierda, Mario. Métela para adentro, Mario. 10 y 40 de la noche del 7 de mayo. Esto puede ser para siempre. Va a golpear con la pierna izquierda Mario Rivillos. El futbolista nacido en Torrejón de Ardoz. Vamos, Super Mario. Métela para adentro. ¡Gol! Ahí está. Ya está. Ya está. ¡Gol! 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 De Mario Rivillos Plaza, señoras y señores. Mallorca, Palma, Futsales. Mallorca, Palma, Futsales. Campeón de la Copa de Europa. De Fútbol Sara. ¡Gol!